Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, las personas son destruidas en el pilar y el trato no es miserable al principio. Autor. Construcción de la pluma de los sueños. Capítulo 169. Anotó dos veces. Fuera de la ciudad infinita, en el salón principal de la mansión Tomioka. Ataque enemigo. El largo grito de Gonjigiao despertó a todos los espíritus malignos. Humanos. Hay humanos en el salón principal. Una voz ronca resonó en la mansión. ¿Qué pasa con el adulto? Esos humanos, tienen cuchillos en ellos. Una gran cantidad de espíritus malignos se aglomeraron, y el hedor a sangre mezclado con el olor a humedad y podredumbre era repugnante. Oye, dos, dos, de vez en cuando, algunos fantasmas inteligentes hablaban en voz baja, y más fantasmas entraban en el salón principal sin siquiera pensar en ello. Llévatelos al sótano. ¿Estás aquí para buscar humanos inmortales? Ja ja ja. En un instante, la entrada de la sala principal fue bloqueada por los espíritus malignos que se precipitaron, y el equipo asesino de fantasmas sólo pudo seguir retirándose. Kasema. Is. Inhaló una gran cantidad de oxígeno apresuradamente. Aliento de agua una forma. Chasquido. Minsukutsu Siro caminó al lado de Kasama Chengya en un instante, y él balanceó la espada en su mano violentamente hacia adelante. Las ondas blancas se enredan con las ondas azules y se disparan sobre la hoja. Corte en la superficie del agua. Pono. La hermosa salpicadura de agua cortó limpiamente los cuellos de los espíritus malignos circundantes. Los espíritus malignos mostraron conmoción en sus rostros, pero sus cabezas volaron alto. Eh. Una niebla blanca escapó de la comisura de la boca de Mizuna Yuebai. Kasama. Si Nasuki baijaló a Kasama Chengya, saltó hacia atrás abruptamente, regresó al área segura del salón principal y le ordenó. Todavía no sabes cómo respirar, giró la cabeza y protegió a Kasama Chengya detrás de él. Hay más enemigos ahora, vamos primero. Protege a ese niño por detrás. Después de terminar de hablar, Minasuki Siro corrió hacia los espíritus malignos que entraban en la entrada del salón principal mientras sostenía el cuchillo que rodaba en oleadas. Tres tipos, danza que fluye. Chasquido. Una gran parte de la cabeza del fantasma malvado voló alto y se convirtió en cenizas durante la caída. Narumi Kasama miró fijamente a Minasuki Siro, quien cargó para matar al enemigo nuevamente, miró a su alrededor y descubrió que tanto el techo como las paredes ya estaban cubiertos de fantasmas. Y los otros pilares luchan por matar fantasmas con los miembros del equipo de primer nivel. Crujir. Apretó el mango del cuchillo y se paró en silencio frente al hombre muerto de Tomioka. Soy yo, arrastrando al equipo. Miró fijamente la figura de Mizuna Yuebai en el enredo de las olas bajo la tenue luz de la luna, y su centro de gravedad estaba un poco tambaleado. Oh. La expresión de Naruya Kasama estaba oculta en las sombras, y casualmente le cortó la cabeza al espíritu maligno que intentaba acercarse a él. Así es, Ian Si creó el método de respiración en el último momento. Solo yo. Después de que Kasama Naruya vio a Purgator y Renjurou usando el método de respiración, naturalmente tuvo la idea de usar el método de respiración. Y cuando supo que Ian Si Gian creó su propio método de respiración, recurrió a Shu Uyuebai, mi esposa Shankun y otros para encontrar el ritmo y los principios fundamentales del método de respiración. Intenta crear tu propia respiración también. Pero fracasó, y el método de respiración de los demás era completamente diferente de lo que imaginaba. Estaba parado en el centro del equipo asesino de fantasmas en este momento, protegiendo al soldado muerto más débil de Tomioka detrás de él en este momento. Un miembro del equipo de clase aseparó frente a él, tratando de bloquear los continuos ataques de los espíritus malignos. Chengia Kasama levantó lentamente la cabeza y miró al miembro del equipo de primera clase que se tambaleaba frente a él. Los jugadores de primer nivel están destinados a ser jugadores que pueden hacerse cargo del caído Shu en cualquier momento, y su fuerza es casi la misma que la de Shu. Los miembros del equipo de primera clase que han aprendido la forma más fácil de aprender a respirar en el agua, su fuerza ha aumentado en un nivel, pero no pueden compararse con los pilares que tienen la sangre de Shang Kuanai y conocen el método de respiración al mismo tiempo. En este momento, varios miembros de la clase A estaban parados radialmente alrededor de Naruya Kasama y Shishito Miyoka, abriendo un círculo de vacío para ellos sin la existencia de espíritus malignos. On. La espada de rueda solar del miembro del equipo de primera clase chocó con las afiladas garras del fantasma y estallaron chispas. Respiración de agua tos, tos, tos. Respiró hondo, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, tosió un par de veces, dándole un respiro al malvado fantasma frente a él. Los jugadores de clase no dominan el uso de técnicas de respiración. Chasquido. On. El miembro del equipo se tambaleó levemente para resistir el asedio de los espíritus malignos, y también había rasguños grandes y pequeños en su cuerpo. Mirando las heridas de los miembros del equipo a su lado, un sentimiento familiar de impotencia volvió al corazón de Kasama Naruya. Es un sentimiento repugnante. Era lo mismo ahora, viendo a otros ser arrastrados por el espíritu maligno, pero solo podía quedarme donde estaba. En realidad. Hazte más fuerte, conviértete en un pilar, ¿sigue siendo lo mismo el final? No, absolutamente no. Soy su, su del escuadrón cazafantasmas. En este momento. On. Ups. De repente apareció una chispa, y los miembros del equipo de primera clase se vieron abrumados por la poderosa fuerza del espíritu maligno y cayeron al suelo tambaleándose. La hoja en su mano, como si fuera recogida, salió de su mano y giró rápidamente en el aire. ¿Cuándo? Insertado en el suelo no muy lejos. Oye, ja, 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 ja. El espíritu maligno gritó frenéticamente, y sus ojos nublados de repente miraron al hombre muerto de Tomioca parado en el centro. Humanos débiles. ¿Tienen miedo? Tengan miedo. Los espíritus malignos gritaron a los miembros del equipo. Pero inesperadamente, los miembros del equipo ignoraron por completo al espíritu maligno. Maestro Fengxu. Tenga cuidado. Gritó el miembro del equipo de primera clase que cayó al suelo, y miró a Chengya Kazama con una cara asustada. Incluso si él mismo tiene la puerta abierta de par en par, la vida está en juego. El fantasma malvado miró al miembro del equipo de primera clase que recordaba a los demás, y se sorprendió un poco, luego miró lentamente a Kazama Chengya con ojos indiferentes. ¿Quieres proteger a los demás cuando te estás muriendo? ¡Qué noble, qué bueno! Es repugnante. Vete al infierno. Los ojos del malvado fantasma estaban a punto de estallar, levantó su brazo izquierdo en forma de espada y estaba a punto de cortar a los miembros del equipo de primera clase debajo de él. Y con la caída de los jugadores de la primera división, unos cuantos fantasmas rompieron naturalmente el círculo protector de los miembros del equipo, se precipitaron y babearon al soldado muerto de Tomioka detrás de Naruya Kazama con sus colmillos y garras. Con un rostro sombrío, Kazama Chengya giró la cabeza y apretó el mango del cuchillo con ambas manos. Si los otros miembros del equipo siguen protegiendo. Hacer clic. Hubo un destello de luz fría en la hoja, y Kazama Chengya golpeó su pie izquierdo y torció su cuerpo hacia un lado. Aprovechando la tendencia, sacó la cuchilla bruscamente. No es como lo que debería ser una celebridad. Chasquido. On. Hay una chispa. La espada de Shiriyakazama cortó el cuello del espíritu maligno que se precipitaba. Oh. La frente de Kazama Chengya estalló en venas azules, rugió enojado y cortó la espada en su mano. Chasquido. Con un hermoso corte redondo, la cabeza del malvado fantasma voló alto. Un tipo torbellino de polvo slash. Auge. Chengyakazama pisoteó el suelo y corrió hacia los espíritus malignos frente a él muy rápidamente, cortando la espada en su mano continuamente. Tres tipos. Se quedó en el aire, apretó su núcleo y abdomen, giró su cuerpo violentamente y rodó salvajemente con la espada. Kinglan Feng Shu. Chasquido. 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 La hoja dibujó rápidamente tres marcas en el aire. Corta perfectamente los espíritus malignos alrededor del cuerpo de los miembros del equipo de primera clase. PFFW. El espíritu maligno que quería atacar a los miembros del equipo de primera clase salió volando, y un gran agujero se abrió en el pecho al instante. Auge. Se estrelló contra un grupo de fantasmas e inmediatamente abrumó a una gran cantidad de fantasmas. Párate detrás de mí, la voz extremadamente tranquila de Naruya Kazama sonó en los oídos de los miembros del equipo de primera clase. El miembro del equipo de primera clase que estaba a punto de ponerse de pie tambaleándose se sorprendió por un momento. Miró fijamente la espalda de Naruya Kazama y dijo vacilante. Pero, maestro Feng Shu, usted. Dije. El pecho de Naruya Kazama subía y bajaba regularmente. Giró la cabeza ligeramente, sus ojos se llenaron de un verde tenue. Ponte detrás de mí. De la comisura de la boca, una niebla blanca escapó lentamente. La hoja blanca estaba cubierta con un viento verde claro. Al otro lado del salón principal. Oye. Ganuji Sakuramochi sostenía una espada roja como la sangre en una mano, y la espada dorada parecía estar viva, enrollada en espiral junto a su mano. Chasquido. El viento del cuchillo sangriento transformado por la técnica del fantasma de sangre fue expulsado uno tras otro, y por un tiempo, ningún fantasma se atrevió a acercarse al pastel de cereza del templo Ganu. Exclamación de cierre. De repente, todos los espíritus malignos dejaron de moverse. Miraron a sus compatriotas con horror. Los espíritus malignos se miraron entre sí con consternación en blanco. En mi mente, la voz del adulto parecía sonar justo ahora. El mayor, está gritando. Ayuda. Lo que sucede. El adulto está pidiendo ayuda, a todos sus fantasmas. Por un momento, todos los espíritus malignos se congelaron en estado de shock, olvidando lo que estaban a punto de hacer. Algunos fantasmas inteligentes incluso se escaparon del salón principal. El Ghost Kiyin Te'am, naturalmente, no perdería esta oportunidad, y casi todos los pilares lanzaron los movimientos de rango más letales al mismo tiempo. Aliento de trueno un tipo relámpago de rayo. Sonó el débil murmullo del chico. Auge. Al momento siguiente, un trueno parpadeó en el salón principal, y el oro brillante iluminó inmediatamente el salón. Aliento de roca dos formas cielo pequeño. Amitaba. Yansi agarró el extremo del mango largo de la najinata, tensó los músculos de sus poderosos brazos y cortó rápidamente. Chasquido. Varios espíritus malignos se partieron por la mitad desde el medio abruptamente. Aliento de llamas un tipo shiranui. Guau. Purgatorio los ojos de Ren Zoulang brillaban con luz, su espada estaba entrelazada con llamas crecientes, y seguía moviéndose de un lado a otro con llamas por todo su cuerpo. Aparte, tan pronto como Hiwo Yuan se paró en su lugar, balanceó la hoja en su mano con fuerza y sin movimientos innecesarios, cada cuchillo podría quitarle la vida a varios espíritus malignos. ¿Eh? Justo cuando seguía matando fantasmas, de repente, notó algo detrás de él. En la ciudad infinita. En este momento. Chasquido. Una figura negra varió rápidamente el aire de Infinite City. Chasquido. Otra figura lo siguió de cerca. Shang Kwanai frunció el seño ligeramente, miró a Umi, que seguía huyendo, y luego giró la cabeza para mirar a Naruto, que estaba diagonalmente arriba en este momento. Solo trató de matar a Naruto para evitar problemas futuros. Sin embargo, Naruto seguía cambiando de posición en la ciudad infinita y era muy difícil acercarse. La única vez que se acercó a Naruto, cambió su posición al instante. Acurrucado en la esquina de Ciudad Infinita con una apariencia temblorosa. El piano en su mano también es inestable, y parece que no es muy bueno en eso. Pensando en ello, en el libro original, Yusiro pudo acercarse a Naruto debido a su técnica de fantasma de sangre que puede ocultarse por completo. La técnica de Yusiro para ocultar fantasmas de sangre ha alcanzado un nivel en el que ni siquiera Umi puede ver a través. Shang Kwanai sostenía un cuchillo de hueso y apuntaba ligeramente a Umi frente a él. Shang Kwanai nunca ha alcanzado. Una figura humana que estaba atada por un látigo de carne y seguía rugiéndose estaba liberando lentamente. El látigo de carne se está pudriendo. Rugió emocionado, como si estuviera emocionado de estar a punto de liberarse. Gutos, los ojos de Umi se pusieron blancos, y había dos cuchillas blancas clavadas en su pecho, que corroían constantemente su cuerpo. Huele. El dolor está a punto de estallar. Umi se esforzó por abrir los ojos, el anterior Yarran ya no existía. Chasquido. Huyó frenéticamente en la Ciudad Infinita. No te atrevas a mirar hacia atrás, tan pronto como mires hacia atrás, es posible que veas esa cara apestosa. Justo ahora, usó la técnica del fantasma de sangre de Naruto para separarse instantáneamente a sí mismo y a Shang Kwanai en dos habitaciones. Solo entonces ganó un poco de tiempo para quitar la hoja de su cuerpo. Pero a los pocos segundos, Shang Kwanai, que estaba arrasando en la Ciudad Infinita, corrió hacia su rostro con varias tablas de madera colgando de su cuerpo y aprovechó la situación para darle dos cuchillos más. Thriller. Definitivamente es un thriller. En los gritos y la huida acompañados por el dolor, Wuyó examinó cuidadosamente el método que se le ocurrió en un momento de inspiración. Aunque este método hará que pierda por completo la carta oculta de Infinite City, es posible que pueda deshacerse por completo del seguimiento de Shang Kwanai. Habían pasado 600 años, y hacía mucho que quería vivir una vida así. ¿Chasquido? Una ráfaga de viento resonó en los oídos de Wumi, la vigilancia de la vida puso los pelos de punta y no tuvo tiempo para pensar. ¿Pono? Otro cuchillo de hueso atravesó su pecho. El dolor instantáneamente llenó el pecho de Wumi como una explosión. Se vio obligado a retroceder en el aire, y su visión se volvió lentamente hacia atrás. Entonces, las pupilas se encogieron en el pensamiento fangoso. Sus pupilas escarlatas como espejos reflejaron la figura cada vez más grande de Shang Kwanai frente a él. Shang Kwanai ya había llegado frente a Wumi, y miró a Wumi con frialdad. Pero no hubo vacilación en el movimiento de sus manos, estaba a punto de atacar a Wumi desde ambos lados mientras sostenía las dos espadas. La imagen en su campo de visión se superpuso con la imagen cuando estaba en la montaña Sahu hace 600 años, las pupilas de Wumi se contrajeron. ¿Su destino solo puede seguir circulando en este círculo? No, no lo hace. Solo quiero vivir, ¿qué me pasa? Las pupilas de Wumi se contrajeron, su garganta seca se retorció vigorosamente, y el grito de ayuda en su corazón resonó instantáneamente a través de los vasos sanguíneos en las mentes de todos los espíritus malignos. Y tratando de gritar la última señal de socorro. Naruto. El sonido de la pipa imaginaria no sonaba. Por otro lado, la expresión de Naruto era un poco aburrida, la voz de Wumi se acercó, pero ella no respondió. No hay desgracia aquí, chasquido. En este momento. Auge. Una figura roja como la sangre papadeó de repente, apartó a Wumi en un instante, se paró frente a él y recibió el corte de Wumi. Había una gruesa capa de costra de sangre en la cara del visitante, y la costra de sangre estaba distorsionada para formar una apariencia cubierta de rocío. La bola vidriada de color sangre en el corazón giró lentamente. La hoja de Shang Kuanai cortó su muñeca y se clavó profundamente en el hueso. Wu no puede ver claramente quien está parado frente a él, solo sabe que ha llegado otra oportunidad. Jadeó para respirar, y al mismo tiempo gritó desesperadamente en dirección a Naruto. Naruto. Envíame fuera. Naruto, quien fue llamado por su nombre nuevamente, finalmente recobró el sentido. Rápidamente tomó la pipa y rápidamente tocó las cuerdas. Estallido. Chasquido. La figura ensangrentada de Wumi desapareció en la ciudad infinita. El salón principal de la mansión Tomioka. Hiwo Yuan volvió la cabeza ligeramente. Escuchó el sonido de algo cayendo al suelo detrás de él. Capítulo 170. ¿Por qué te quitas la vida? En la ciudad infinita. Pon. El hombre de la máscara roja bloqueó el ataque de Shang Kuan Ai y le dio a Wumi la oportunidad de salir de Ciudad Infinita. ¿Quién? Shang Kuan Ai miró al hombre de la máscara roja que resistía su ataque, sintiendo una ola de sorpresa en su corazón. Auge. Shang Kuan Ai lo pateó en el abdomen de repente y el hombre enmascarado se vio obligado a volar lejos. Como si no tuviera sentido de la lucha, resistió la patada de Shang Kuan Ai. Shang Kuan Ai entrecerró los ojos y miró el nombre en la cabeza del hombre enmascarado. El hombre enmascarado le dio una sensación extremadamente familiar, pero no podía recordar quién era. Esta vez, Shang Kuan Ai miró sorprendido al hombre enmascarado. No pudo ver el nombre del hombre enmascarado. No, no invisible. Pero el nombre de la persona enmascarada es muy vago, como si hubiera sido frotado de un lado a otro varias veces con un bolígrafo rojo, haciéndolo parecer ruinoso. No se puede distinguir en absoluto. Shang Kuan Ai frunció el seño ligeramente y Wumi dejó la ciudad infinita en el espacio justo ahora. De repente, su seño se relajó. Wumi dejó la ciudad infinita. Recuerdo. Shang Kuan Ai le tocó la barbilla. Hi-we-yuan parece estar todavía fuera, ¿verdad? Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y luego miró a Naruto, que estaba sentado en diagonal arriba. Chasquido. Shang Kuan Ai corrió en el espacio a toda velocidad. Pero no importa qué, no podía acercarse a Naruto. Dang-lan. Dang-lan. Dang-lan-lan-lan. Mientras el sudor frío seguía goteando en la frente de Naruto, ella siguió golpeando la pipa con sus manos como una ráfaga de fantasmas. Y Shang Kuan Ai, que se acercaba constantemente, también retrocedió, avanzó y retrocedió rápidamente como si parpadeara y se refrescara. Le dolían los brazos, Naruto, que era un fantasma, en realidad sintió un poco de dolor cuando movió los dedos. Como un recipiente para el arte de fantasmas de sangre, las cuerdas de la pipa parecen estar rompiéndose levemente en este momento. En este momento. Chasquido. Shang Kuan Ai apareció de repente junto a Naruto, y levantó el cuchillo de hueso en su mano. Es tan agradable jugar. Sus ojos eran feroces, y el cuchillo apuntaba al cuello de Naruto. Sonido metálico. Naruto cerró los ojos con miedo, sus dedos morían las cuerdas indiscriminadamente. Siguiente momento. La muerte imaginaria no llegó. Miró hacia la ciudad infinita vacía aturdida, y luego miró hacia abajo a su pipa. Entonces, de repente, se despertó y se miró los dedos con horror. Tocó la nota equivocada. En el salón principal de Fugan. Chasquido. Luego de un violento cambio espacial, Wumian, quien estaba físicamente exhausto, apareció en el salón principal de Fugan. Bofetada. Go, ja, ja, Wumi se arrodilló en el suelo, apoyando el suelo con las manos, con el sudor goteando de su frente. Él salió. De la ciudad infinita, sal. Huir delante de ese tipo, otra vez. Ja, ja, debo estar tan enojado que quiero respirar fuego. Así es, ese es el plan de escape de No Miserable. Solo Naruto puede controlar fácilmente la ciudad infinita de Nudo Ga, y Naruto ha pagado un gran precio por esto. El cuerpo apenas puede moverse. Naruto estableció los cimientos de ciudad infinita con sus propias raíces. Si ella se va o muere, solo habrá una consecuencia. Ciudad infinita colapsará instantáneamente. Y Wumi le pidió a Naruto que se desmayara, luego Shang Kwanai fue sellada en esa ciudad infinita al revés. Ja, ja, inesperado, Wukang soportó el dolor y se rió en voz baja. Pono. Sostuvo el mango del cuchillo insertado en su pecho y lentamente sacó el cuchillo. Parece que debido a que se comió el tallo de la flor verde Vianua, la herida después de que Wumi sacó el cuchillo se está curando lentamente. ¿Cuándo cuándo? El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. Cuando sacó el segundo cuchillo, de repente descubrió que los alrededores estaban extremadamente silenciosos. Wumi se sorprendió por un momento, luego levantó la cabeza. De pie frente a él había un hombre con una cola de caballo alta y ojos profundos. No había ningún fantasma maligno acercándose al cuerpo del hombre, y había un polvo espeso dejado por los fantasmas asesinados por todo el lugar. Llevaba una origranate y su espalda miraba a Wumi. Higo Yuan sostuvo los cuchillos calientes en una mano y giró la cabeza ligeramente. En la vista lateral, vio que había varios cuchillos clavados en su cuerpo, y había un espacio en su hombro, y se veía muy avergonzado. Miserable. La vuelta, a una distancia tan cercana, sintió profundamente el aura del cuerpo de Wumi. Vitalidad, incomparablemente poderosa vitalidad. Mon Kwanai es similar, pero no igual. Si decimos que la vitalidad en el cuerpo de Shang Kwanai es un océano azul profundo bajo el mar en calma pero sin fondo. Tal vitalidad implacable es como un magma caliente tiránico que parece brotar del cráter en cualquier momento, tratando de tragarlo todo. Rey fantasma, así es. Mientras Higo Yuan pensaba en ello, sintió el aura majestuosa proveniente del cuerpo de Wumi, y sostuvo el cuchillo con ambas manos, la punta del cuchillo ligeramente caída. Movimiento inicial basado en la situación actual. Al penetrar en el mundo, vio claramente el corazón y el cerebro nadando constantemente en el cuerpo de Wumi. Los cinco cerebros y los siete corazones se mueven constantemente y cambian de posición en el cuerpo de Wumi en este momento. Este rey fantasma, es muy poderoso. Pero con la experiencia de conocer a Shang Kwanai antes, Higo Yuan no estaba tan sorprendido esta vez. Simplemente se volvió más vigilante. ¿Qué pasó con el monje Kwanai? Higo Yuan pudo sentir su fuerza personalmente. Presumiblemente, la vitalidad del monje Kwanai es similar a la de Wumi, y no será débil. Escuché de Shang Kwanai que el rey fantasma no moriría aunque le cortara el cuello. Higo Yuan pensó muy rápido en su mente, y casi en un suspiro encontró una posible forma de matar a Wumi. Si cortas cinco cerebros y siete corazones al mismo tiempo, o cortas el cuello del rey fantasma, tal vez puedas matarlo. En este caso, un total de trece cuchillos. Hacer click. La hoja del cuchillo redondo de un día de Higo Yuan vibró levemente debido a su agarre y brilló débilmente en la noche. Llamar. Casi innato con miles de pruebas y tribulaciones, Higo Yuan instantáneamente tuvo la forma embrionaria de su propia idea de la espada en su mente. Ahora, solo espera a la derecha, donde nadan el corazón y el cerebro. Los espíritus malignos que habían visto a Higo Yuan parado en el mismo lugar, y casi atravesándolos entendieron algo y se retiraron uno tras otro, tratando de mantenerse alejados de este lugar tanto como fuera posible. En este momento, Wumi ha revelado inconscientemente grandes cicatrices rojas en su cuerpo, que son líneas de fantasmas. De Wumi, los componentes del tallo de la flor, si ande van a todavía se digieren y nutren a Wumi. Si siente a Wumi cuidadosamente en este momento, descubrirá que. La conexión entre yo y otros fantasmas parece desconectarse lentamente. Esto no significa regresión, al contrario, es evolución. Convertirse en criaturas independientes y perfectas. Es una pena que a Wumi no le importara su condición física en este momento. Solo miró a Higo Yuanji que sostenía el San Welk Nife frente a él. Es este ser humano, los miembros del Demon Slayer Squad, que no es Susu, entraron aquí. Los ojos de Wumi miraron levemente el cadáver sin cabeza del fantasma que seguía cayendo al suelo. Un montón de mierda. Pero cuando pensó que Shang Kuan Ai estaba en la ciudad infinita en este momento, Wumi se sintió muy feliz. Las cejas de Wumi se aflojaron ligeramente, y lentamente se puso de pie frente a Higo Yuan, y luego se rió entre dientes varias veces. ¡Tum, tum, jajaja! En todo el salón, sin importar si era un fantasma o un ser humano, todos miraron en dirección a Wumi en este momento. ¿De qué te ríes? Las cejas y los ojos de Higo Yuan se hundieron, su hoja roja caliente se inclinó ligeramente, y la punta de la hoja reveló débilmente un amarillo dorado. Higo Yuanji, que tiene un mundo transparente, puede reunir su aura a voluntad, haciendo que los demás desconozcan por completo su existencia. Por lo tanto, Wumi dio por sentado que Higo Yuanji era solo un espadachín más débil que Su. ¿Eh? Wumi se puso de pie por completo, levantó la cabeza, como si no escuchara con claridad, con una sonrisa provocativa en su rostro. ¿Qué dijiste? En cuanto a la acción vigilante de Higo Yuan, Wumi lo dio por sentado. ¿Reír? Wumi extendió las manos y miró a Higo Yuanji con indiferencia. ¿Qué pregunta tan idiota? Wumi sacó el último cuchillo de su cuerpo y lo arrojó al suelo. Los tres cuchillos de Shang Kuan Ai sujetaron firmemente los tres corazones en el cuerpo de Wumi en este momento. Poder verte con mis propios ojos. Será por la muerte de amigos y familiares. Y la expresión triste e indefensa que apareció. ¿No es interesante? Como si creyera que Shang Kuan Ai ya había sido sellado por él, en este momento, Wumi estaba un poco emocionado, y cuanto más hablaba, más vigoroso era. Es estremecedoramente delicioso. En este momento, Wumi está respirando con avidez el aire de cuando Shang Kuan Ai no existía, y todas las células de su cuerpo están ansiosas por imaginar la vida perfecta de la vida eterna en el futuro. Humanos frágiles. No se dio cuenta en absoluto de que el ritmo de respiración de Higo Yuanji se volvió más y más fuerte, incluso más fuerte que nunca. Incluso sus plumas comenzaron a formar lentamente una niebla blanca. Las marcas feroces en su frente brillan débilmente como hierro candente. Mientras decía eso, el tono de Wumi era ligeramente frío, miró el ril un knif que Higo Yuan sostenía y sonrió con desdén. Los seres humanos son seres humanos, y tus pilares deben confiar en la ayuda de otro fantasma para matar fantasmas. De repente, Wumi estiró los brazos y miró a los miembros del equipo asesino de fantasmas que lo miraban, con una leve sonrisa en los labios. Ah. Por cierto. Su voz seguía resonando en el salón principal. Todavía no lo sabes, ¿verdad? Frío de Wuyou comenzó a saltar arriba y abajo, y su rostro estaba lleno de anticipación. El fantasma en el que confías. Ese fantasma llamado Kamikwana. Miró las expresiones asombradas de los otros Wu y supo que había tocado su punto de dolor. Ya está muerto. Tristes seres humanos, porque tales palabras sacudirán la moral del ejército, y así se desintegrarán espontáneamente. Wuyou miró con desdén a todos los miembros del escuadrón cazafantasmas que estaban conmocionados y sus manos, que sostenían los cuchillos se debilitaban gradualmente, todos tenían expresiones esperadas. Pero las cosas no parecían ir como Urumi imaginaba. El grupo de pilares encabezado por Purgator y Rensoulang parecía no haber tomado en serio las palabras de Urumi. A un lado, un cuervo volaba en el aire, gritando con fuerza. No lo creas. Su excelencia Shangquan es un fantasma que puede vivir bajo el sol. Esta es una mentira que puede sacudirnos sin miseria. Fue Fuyou Uyaziki, quien gritó a los miembros del escuadrón Demon Slayer a través del cuervo. Ejem. Miyaziki Fuyou tosió, su hijo y su esposa se sentaron a su lado y lo cuidaron. Fuyou Miyaziki, que estaba sentado en la mansión, sostenía un cepillo en la mano y estaba constantemente resolviendo y planeando algo. Si alguien puede verlo y compararlo con la Ciudad Infinita, definitivamente podrá encontrarlo. Lo que dibujó fue, sorprendentemente, un mapa de Ciudad Infinita. En la mansión Tomioka, Ganluji Sakuramuchi levantó en alto la gran espada en su mano, y se paró bajo la luz de la luna llena revelada por el techo. No te preocupes. Si mueres, él no morirá. ¿Eh? Urumi giró la cabeza y miró en dirección al pastel de cereza en el templo Ganlu. Al mirar este rostro familiar, una ola de ira se elevó en su corazón y sonó una voz fría y familiar. ¿Quieres morir? Su brazo se estaba extendiendo cuando nadie lo notó en este momento, y ahora ha crecido hasta el punto en que puede barrer todo el salón principal con un movimiento aleatorio. Urumi levantó miserablemente su brazo, y el látigo de carne cubierto con hoces de hueso se tensó instantáneamente. Reír. Repentino. Resoplando. ¡Guau! El sonido del sol saliendo y estallando vino de un lado. Urumi sintió que un lado de su cuerpo estaba caliente al instante y, inconscientemente, se tocó un lado de la cara. Lo que tocó resultó ser un trozo de piel quemada y muerta. Una luz brillante también salió de un globo ocular. Las pupilas de Urumi se encogieron y giró la cabeza rápidamente, pero de repente vio un grupo de llamas solares que ardían vigorosamente. Tan pronto como Higuoyuan sostuvo el mango del cuchillo, el cuchillo hirviendo se calentaba continuamente y la temperatura alta aterradora distorsionaba el aire circundante. ¿Por qué? Pisotea la vida. Al ver a Riyan envuelto alrededor de la espada con sorpresa, Wujou dio un paso atrás aturdido, y sus cejas, que todavía estaban relajadas en este momento, fruncieron el seño al instante. Agitó el látigo violentamente, a punto de azotarlo hacia Higuoyuan. Higuoyuan se quedó donde estaba, sin moverse. El edao al rojo vivo hizo que la cara de Higuoyuanji se iluminara por detrás, y miró a Urumi, su voz era un poco apagada. ¡Qué interesante! En el recuerdo se reproducen constantemente los ojos desesperados de la esposa, que yacía en un charco de sangre. Crujido. El ruido negro desdibujó la memoria de Higuoyuan. ¿Dónde? Eso es divertido. El toque de sangre fría sigue vivo. Hacer click. Con un giro de la espada de Higuoyuanji, apuntó a Urumi and... Tú, quítate la vida. Las pupilas de Urumi se encogieron de repente. La escena de ser cortado por el cuello en la montaña se agir y seguía reapareciendo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Es inquietante. Urumi lo miró fijamente por un instante, y ambas manos se convirtieron en látigos de carne. Chasquido. Auge. El látigo de carne pasó la posición de Higuoyuanji en un instante a una velocidad superior a la velocidad del sonido. Producidas por el estampido sónico ondulando a la luz de la luna, pero no lastimaron a Higuoyuanji en absoluto. No lo entendí. La pupila vertical de Urumi se convirtió instantáneamente en la forma de una aguja. ¿Es un fantasma? Siguiente momento. Chasquido. Tan pronto como Higuoyuan sostuvo el Rilunknife envuelto alrededor del sol, el carácter miei grabado en la raíz del Rilunknife brillaba intensamente en este momento. Al instante se acercó a la cara de Urumi. ¿Qué es? ¿Tomarlo por qué? Ahora. Detrás de Urumi, había una voz que decía las mismas palabras. Es la voz de Kamisena. De Urumi se entumeció de repente, e instantáneamente se arrepintió de no haber matado a Naruto en este momento. Higuoyuanji y las brillantes llamas del sol se reflejaron en las pupilas, y el tiempo pareció ralentizarse lentamente. Las voces dobles resonaron en los oídos de Wukan, sus extremidades se sentían frías y su cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás debido a la esquiva subconsciente. Siguiente momento. Guau. La hermosa llama dorada del sol rojo torció el pequeño vórtice y atravesó el cuerpo de Urumi sin obstáculos. Chasquido. Pono. Las llamas del sol naciente y enredado, y la niebla de sangre escarlata se cruzaron, y Urumi se dividió instantáneamente en pedazos en el centro. Capítulo 171, No vengas. En el salón principal de Fugan. Oh. Los agudos gritos se extendieron instantáneamente por todo el salón principal. Casi instantáneamente, Kuanai, un monje de Higuoyuan, cruzó el cuerpo de Urumi al mismo tiempo. La llama brillante de color rojo anaranjado ardió sin miseria, desde cinco cerebros hasta siete corazones, y finalmente cortó el cuello con precisión. Se utilizaron un total de trece cuchillos. La niebla de sangre corroyó el cuerpo de Urumi, y el profundo dolor casi la ahogó al instante. Shang Kuanai sostenía su propio cuchillo de hueso. Naruto lo envió fuera de Ciudad Infinita hace un momento. Afortunadamente, reaccionó rápidamente y cortó a Urumi lo más finamente posible. Higuoyuan atacó los órganos vitales de Urumi y cortó a otros lugares. Chasquido. Urumi se convirtió en pedazos de carne desgarrados, que quedaron esparcidos en el aire debido al impacto. En el instante en que la sangre salpicó, se evaporó por la alta temperatura, y la superficie de la carne picada también se cubrió con una capa de marcas negras quemadas. Aunque a menudo lo destrozan, esta vez es diferente. Esta vez, él es pasivo. Los trozos de carne que eran demasiado pequeños se convirtieron instantáneamente en cenizas y desaparecieron, mientras que los bordes de algunos trozos de carne que aún eran grandes se quemaron en negro, con una luz roja abrasadora que brillaba levemente. El tiempo parecía estar desacelerándose lentamente en los ojos de Urumi, sus globos oculares volaban en el aire y sus pupilas escarlatas se contrajean. Las partes de la boca y la garganta están del otro lado, también volando alto debido a las diferentes fuerzas de impacto. Shang Kuanai siguió corriendo hacia adelante, pero sus ojos estaban fijos en los globos oculares flotantes de Wujou. Ese globo ocular es actualmente la única parte del cuerpo de Urumi que no ha resultado herida. Escarlatas aún no han desaparecido, todavía están impregnando el aire círculo tras círculo, arañando el cuerpo de Urumi como una cuchilla. Esto no es que el tiempo se haya ralentizado, sino que bajo los nervios de reacción superaltos de varias personas, pueden entrar en un efecto similar al tiempo bala. Oh, Ming, la boca de Urumi se torció ligeramente. Repentino. Chasquido. Shang Kuanai retorció su cuerpo violentamente, condensó la sangre en la punta del cuchillo y lo golpeó directamente a los ojos de Urumi en el aire. Pono. La hoja afilada atravesó fácilmente el globo ocular. Shang Kuanai controló el flujo de sangre hacia los ojos de Urumi e instantáneamente corroyó un agujero en el centro de los ojos. Luego, juntó la sangre en medio de luego. Al mismo tiempo, Urumi, que fue estimulada por el dolor severo, casi se vuelve loca, gritando desesperadamente. Ah. Naruto. Naruto. Gritó de horror, no tuvo tiempo de esperar la teletransportación de Naruto y vertió su conciencia directamente en la mente de Naruto. En la ciudad infinita. Ah. Naruto se cubrió la cabeza, el dolor severo la hizo gritar. Todo su cuerpo se volvió morado, sus vasos sanguíneos comenzaron a estallar y no pudo soportar la fuerte presión mental. Entonces, sus manos tocaron las cuerdas sin control. Sonido metálico. Siguiente momento. Un pequeño trozo de carne negra carbonizada fresca del tamaño de un brazo apareció en el centro de Ciudad Infinita. Bofetada. Cayó pesadamente al suelo. Esta pequeña masa de carne podrida es el único tejido que aún tiene células sin memoria. En este momento, la muerte que más temía a Urumi an estaba a solo un paso de él. Jeje. Ah. Un gemido doloroso llegó débilmente. La carne podrida formada por innumerables pequeños trozos de carne se convierte constantemente en cenizas. Urumi retorció su cuerpo, tratando de reducir la velocidad de convertirse en cenizas. No, no quiero. ¿Por qué, por qué es esto? Una pequeña mano carbonizada surgió de la pila de carne podrida, y siguió recogiendo las cenizas en el aire, tratando de devolver las cenizas a su cuerpo. No me voy a morir, no. ¿Cómo podría morir? Una voz miserable sonó desde la carne podrida, y él siguió retorciéndose, levantando una pequeña pila de carne, tratando de sacar un poco de carne de debajo de la piel carbonizada. Fueron cegados por Shang Kuan Ai y estaban incrustados en la carne podrida y seguían girando. Mientras un poco, incluso un poco de carne, puede sobrevivir. No voy a morir, no voy a morir. Unido a la piel quemada estaba el daño de aniquilación de Shang Kuan Ai y Ji Woyuan a Umi al mismo tiempo, que era casi el doble del daño real. Pero Umi, que ya ha comido un poco de viano a azul, tiene cierta capacidad para sobrevivir. Está tan convencido. La pila de carne podrida compuesta de carne picada siguió revolviéndose, esforzándose por ganar ese rayo de esperanza de supervivencia. En este momento, Umi ni siquiera tuvo tiempo de pensar en cómo perdió repentinamente. No había tiempo para pensar en planes para el futuro, solo tenía un pensamiento en mente en este momento. Vivir. Pero, bofetada, una sombra con forma humana envolvió a Umi, que estaba tratando de romper la aniquilación. El hombre se paró no muy lejos de Rotten Flesh. Umi se sorprendió, todas las células en la superficie de su cuerpo podrían transformarse en células que transmiten visión, y pudo ver claramente quién estaba parado frente a él en un instante. La pequeña mano que se extendía también dejó de moverse. Ahora, la persona frente a Umi es la que lleva una máscara roja para bloquear el ataque de Shangwana y en nombre de Umi. Takeana. De Suyuan se desfodaron con una luz escarlata, miró a Umi con la cabeza gacha, la máscara en su rostro estaba un poco seca y agrietada. En el corazón, una bola de cristal color sangre gira lentamente. Fuera. Le gritó Umi a Suyuan, estaba tan débil en este momento que solo podía gritarle a Suyuan. No me molestes. Umi pensó que Suyuan, quien bloquearía el próximo golpe para él, debería estar bajo su control. Pero Suyuan parecía no haber escuchado, y dio un paso adelante aturdido. Bofetada. Debido a que todo el cuerpo está cubierto de sangre, habrá una bofetada pegajosa cuando las plantas de los pies pise en el piso de madera. Takeana se acercó a Umi. No lo entiendes, ¿verdad? De Umi se volvió fría e inconscientemente quería controlar a Suyuan. Pero al momento siguiente, estaba un poco aturdido. Era tan débil que no parecía tener la capacidad de controlar a Takeana. Por un momento, Umi entró en pánico, y rápidamente fanfarroneó y gritó. Lo diré de nuevo, vete. Bofetada. Takeana ignoró a Umi. ¿Qué es lo que quieres hacer? Déjame en paz. Maldita criatura. Hay gusanos en tu cuerpo que me hacen odiar la sangre. Es repugnante de ver. Fuera. Fuera. La carne podrida a Ujou seguía regañando a Suyuan con enojo, pero Suyuan se acercaba cada vez más. No vengas. ¿Qué? Umi apretó los dientes y se lo tragó en el estómago, si todavía tenía dientes y estómago. Humillación interminable acompañada de ira, casi con ganas de devorar a Umi. Nunca pensó que algún día estaría en tal situación. En este momento, no tiene el poder para defenderse en absoluto, y ni siquiera puede controlar a Suyuan, que tiene su propia sangre. Espera, ¿significa esto que ni siquiera puedo controlar a Naruto a mi lado en este momento? Al pensar en esto, el corazón de Umi se hundió de inmediato, como si cayera en un abismo de hielo. El afán por sobrevivir hizo que se calmara de inmediato, a pesar de que la muerte que más temía se le acercaba. La cordura ha recuperado el terreno elevado. De Umi se debilitó gradualmente, y el único globo ocular con una marca de cuchillo en su cuerpo miró a Suyuan. ¿Qué quieres? Puedo dártelo. Mientras te mantengas alejado de mí. ¿Entiendes? Crujir. Takeara no respondió, se agachó, las costras de sangre de su cuerpo estaban rotas por el retorcimiento de las articulaciones, despidiendo un olor rancio. Debajo de la máscara roja se esconde el inexpresivo Takeara, su cuerpo está envuelto en sombras y sus ojos escarlata miran a Umi. En este momento, malvados que se escondían por todas partes, escucharon los gritos de Umi y asomaron la cabeza uno tras otro. Pat, clac. Todos miraron a Suyuan en cuclillas en el centro de Ciudad Infinita, y la masa de carne negra carbonizada con un olor familiar. Y dio un paso en esa dirección. Chasquido. 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 Los primeros en correr al lado de Suyuan y Wuyan fueron los primeros seis. Seis de ellos estaban heridos, y tres de ellos vestían los uniformes del escuadrón asesino de fantasmas rotos. Los otros tres tienen las palabras y las escritas en sus cuerpos. Formaron un círculo con la cabeza inclinada, las sombras envolvieron a Umi. Los ojos escarlata brillaron con una luz extraña en la oscuridad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Mira quién soy. Soy el rey, tu creador, te di la identidad de fantasma. De Umi recorrieron rápidamente los fantasmas que lo rodeaban y, al mismo tiempo, la velocidad de convertirse en ceniza será cada vez más rápida. Debido a que estaba rodeada, Umi ni siquiera podía escabullirse de estos fantasmas. Pero sabía que en este momento no debía parecer débil e incompetente. Si aparecía, entonces este grupo de los llamados subordinados podría dar la espalda en el acto. Vete. La voz de Umi estaba llena de confianza, e incluso hizo todo lo posible para ejercer un poco de presión con la sangre sobre los pocos perros que lo rodeaban. En este momento, bofetada, Takeara, cuya expresión estaba oculta bajo su rostro, se agachó y extendió su mano hacia la carne podrida en el suelo. Bofetada, agarró un pequeño trozo de Umi que se retorcía. No. No. Suéltame. Bastardo. Ah. Wujou miró fijamente el único globo ocular con horror, y miró a Suyuan, que estaba arrancando pedazos de carne de su cuerpo. Bárbara, fue arrancado de la pila de carne podrida de repente. Oye. Umi gritó de dolor. Crujir. Takeara levantó la cabeza, levantó la carne podrida en alto y la colocó encima de su máscara. Luego, la máscara roja agrietada gradualmente abrió un horrible espacio en la boca. Luego se hace más y más grande. El hilo de seda rojo sangre está conectado entre los espacios de la máscara y hay una oscuridad invisible debajo de la máscara. En el momento en que Takeara estaba a punto de poner la carne podrida de Umi en su boca, los enrolladores a su lado finalmente no pudieron evitar moverse. No. No quiero. No me toques. Déjame ir. Loco. Tos ja. Oh, bastardo. Absolutamente, mátate. Sangriento. Ah. El desgarro y balanceo de la fuerza del brazo. La carne podrida seguía tragando en el abdomen. Takeara se puso en cuclillas, y el resto de los trompos se pusieron de pie. Tomando las cosas con calma, Takeara levantó la carne podrida una y otra vez, y luego se la tragó con la cabeza en alto. Enmarcado contraste con otros devanados. Sombras y velas vespertinas titilan en la ciudad infinita. La luz se atenuó gradualmente. El débil señor estaba gravemente herido y agonizante. Enloquecidos, extendieron sus colmillos y garras hacia su señor. Su venganza fue vengada, y devoraron a su señor con la boca abierta. Son codiciosos y tratan de tomar el poder del señor por la fuerza. Eh, poder. Ellos, merecen lo que merecen. Bajo la sombra de las velas oscilantes, las sombras de la locura y la depredación formaban grupo, acompañadas por el sonido elegante y pausado de la pipa, y los gritos débiles. En el salón Fugan, Kuan Nai, un monje de Higuo Yuan, se dio la vuelta al mismo tiempo, mirando la carne negra carbonizada y las cenizas que cayeron al suelo. El otro Su y los miembros del Demon Slayer Squad se inclinaron hacia adelante uno tras otro. Después de que los fantasmas se enteraron de que Wau me había muerto a balazos, todos huyeron y desaparecieron. Su excelencia Higuo. Su excelencia Shang Kuan. Purgator y Renzou la miró a los dos con pupilas brillantes. Está muerto el rey fantasma. Debajo de la expresión feliz de Purgator y Renzou Lou, se escondía un poco de arrepentimiento. Ya había consultado con los miembros del equipo del equipo de Takeara antes. Takeara, en una misión hace unos meses, desapareció cerca del templo Sensoji. Impotente. Finalmente lo hiciste. Naruya Kazama frunció el seño ligeramente mientras sostenía el mango del cuchillo. Fue demasiado fácil. Kazama pensó, y se giró para mirar fuera del salón. No había señales de un fantasma a la vista. Murmuró Minazuki Shiro. Pero la expresión de Higuo Yuan no era tan feliz. Al ver la expresión de Higuo Yuan, los pilares también reaccionaron levemente y el contraste no fue tan grande. Sentir lástima. Déjalo escapar. Higuo Yuan apretó el mango del cuchillo con fuerza, frunciendo el seño, sintiéndose muy inestable. Los pilares levantaron la cabeza cuando escucharon las palabras. El estado de ánimo que se había encendido ahora se calmó nuevamente, pero el fondo de sus corazones estaba extremadamente emocionado. Aunque no pudieron matar a Uumi esta vez, realmente vieron esperanza. Está bien, su excelencia Higuo. Purgator y Renzou Lou le dio unas palmaditas en el hombro a Higuo Yuan y dijo muy directamente. Debemos animarnos y encontrarnos con la próxima cruzada contra el rey fantasma. No, no puedo. Solo hay una oportunidad para la cruzada. Tan pronto como Higuo Yuan escuchó de Sushi, Uumi es una persona extremadamente tímida. Déjalo escapar esta vez, y la próxima vez que alguien se encuentre con Uumi, me temo que ya se habrá convertido en un puñado de loes. Tan pronto como Higuo Yuan levantó la cabeza y miró a Shang Kuan Ai, se sorprendió al descubrir que Shang Kuan Ai tenía una expresión relajada en su rostro. Vi a Shang Kuan Ai sosteniendo su propio cuchillo de hueso y sonriendo con confianza a Higuo Yuan. No. No puede escapar. Acabo de inyectar mi sangre en su globo ocular. Los fantasmas pueden sentir la ubicación aproximada a través de la sangre. Todavía tenemos una oportunidad, esta vez es solo una batalla preparatoria de calentamiento. Diciendo eso, Shang Kuan Ai cerró los ojos, se puso los dedos en las sienes y sintió dónde estaba su sangre. Ahora, la ubicación de Ciudad Infinita ya es. Su voz se congeló. Shang Kuan Ai abrió los ojos aturdido, estaba un poco sorprendido. Preguntó nerviosamente. No, está bien. Shang Kuan Ai volvió en sí y agitó su mano hacia Higuo Yuan, indicando que estaba bien. Shang Kuan Ai estaba un poco aturdido. Cuando estaba sintiendo su sangre hace un momento. En la Ciudad Infinita, sentí una segunda parte de mi propia sangre. ¿Cómo apareció su segunda sangre en Infinity City? ¿A quién le dio sangre? Miembros individuales del Demon Slayer Squad, así como su, Kanroji Sakuramochi, la familia Kamado, Ubuyaziki. No puedo recordar. Capítulo 172. El fantasma envenenado por flores de glicina. Salón principal de Fugan. La ola de fantasmas en este momento era demasiado densa, incluso los pilares consumían mucha energía y no tenían mucha capacidad para perseguir a los fantasmas restantes. Por lo tanto, Ubuyaziki dejó que todos descansaran en su lugar a través del cuervo. Shang Kuan Ai observó la posición de Ciudad Infinita y descubrió que Ciudad Infinita no se había movido. En este momento, hay un cierto lugar en la distancia, inmóvil. Los pilares usaron el método de respiración para curar las heridas en sus cuerpos. Feng Shui y Jansu vieron que Higuo Yuanji no estaba en el estado correcto y lo empujaron rápidamente para decirle que debería optimizar su método de respiración para distraer la atención de Yuanji. Justo cuando todos ajustaron su respiración. Purgatorio Ren Shoulang se preocupó gradualmente. Está bien cuando está peleando, su atención estará enfocada en la batalla y no tendrá nada más que hacer, es fácil para él fortalecer sus creencias. Pero ahora que estaba libre, los pensamientos en su corazón inevitablemente se complicaron. Takeara miró al suelo reflejando ligeramente la luz de la luna, y su cabello rojo dorado estaba un poco oscuro. Los miembros del Ghost Killing Squad deberían estar acostumbrados a la separación de la vida y la muerte, y mucho menos su. En el pasado, después de que un miembro del equipo muriera luchando contra un fantasma, los pilares lloraban colectivamente y visitaban la tumba del equipo asesino de fantasmas de vez en cuando. No trae emociones al campo de batalla. Sin embargo, Purgatorio Ren Shoulang siempre tiene una idea inexplicable en su corazón. Takeara no está muerto. Aunque no sé por qué esta idea resonará firmemente en mi mente como un viejo árbol echando raíces. Pero impulsado por esta idea, Purgatorio Ren Shoulang tomó una decisión. Ir a Zen en busca de ayuda. Entonces, Shang Kwan ahí inclinó la cabeza, miró al Purgatorio Ren Shoulang que estaba parado frente a él y en secreto se empujó hacia la esquina. ¿Quieres que te ayude a encontrar a un miembro del equipo desaparecido? Así es, su excelencia Shang Kwan Purgatorio Ren Shoulang asintió, su cabello esponjoso se sacudió en consecuencia. ¿Por qué yo? Shang Kwan ahí giró la cabeza y miró a los miembros del equipo asesino de fantasmas sentados en el medio del salón principal, y se rascó la cabeza. Encontrar gente, probablemente no era su fuerte. Porque, su excelencia Shang Kwan, una vez lo salvó, Purgatorio Ren Shoulang respondió solemnemente. Fue el miembro del equipo que rescató cuando nos conocimos. Su nombre es Takeara. Es un niño con una personalidad muy alegre y fuertes habilidades. Mientras hablaba, el tono de Purgatorio Ren Shoulang parecía un poco arrepentido, y sus ojos bajaron ligeramente. Él fue quien trajo a Takeara al Ghost Kijin Squad, y ahora que algo le sucedió a Takeara, él mismo tiene cierta responsabilidad. Purgatorio Ren Shoulang cree que sí. No hace mucho, el chico Takeara desapareció cerca del templo Sensōji mientras completaba su misión. Más tarde le pregunté a mi esposa Yushi Senpai. Ella recordaba vagamente que no mató al niño Takeara cuando se convirtió en un fantasma. Pero no regresó por mucho tiempo, así que, estoy un poco preocupado, espero que puedas. Purgatorio Ren Shoulang levantó la cabeza, mirando a Shang Kwan ahí con ojos esperanzados. Purgatorio Ren Shoulang reveló mucha información de una manera de primer nivel. Se quedó atónito por un momento después de escuchar las palabras salvado y Takeara. Él recordó. Además de los que recordaba, también había un jugador de segundo nivel llamado Takeara quien él mismo le había dado sangre. Y volvió a desaparecer. Las otras personas que tienen su propia sangre están básicamente en el salón principal. Y en este momento en la ciudad infinita, apareció de repente una segunda bola de su propia sangre. Todo parece fácil de adivinar. El miembro del equipo llamado Takeara está en Infinite City en este momento. Takeara, murmuró Shang Kwan ahí para sí mismo. Purgatorio Ren Shoulang miró a Shang Kwan ahí con nerviosismo, por temor a que la otra parte negara con la cabeza y lo rechazara. Pero Shang Kwan ahí gradualmente se puso a pensar. En su mente, el hombre de la máscara roja que bloqueó su ataque a Umi apareció de repente en la ciudad infinita. Es él. Hay un sentimiento familiar en el hombre enmascarado, es porque tiene su propia sangre sobre él. Pero si fue él, ¿por qué Takeara bloqueó el ataque de Umi? Umi se convirtió en un fantasma. Parece que innumerables evidencias nombran a Takeara como el hombre enmascarado. Pero ninguna de las pruebas es definitiva. Es solo una especulación teórica. Su excelencia Shang Kwan, Purgatorio Ren Shoulang dijo con preocupación. Roto. Shang Kwan ahí le dio unas palmaditas en el hombro a Purgatorio Ren Shoulang. Ya veo, fingió estar relajado y le dio unas palmaditas a Ren Shoulang en el purgatorio. Te ayudaré a encontrarlo más tarde. No te preocupes. Purgatorio Ren Shoulang lanzó un suspiro de alivio cuando escuchó las palabras y asintió tranquilizadoramente. MNM. Muchas gracias. En el momento en que los dos estaban hablando, una fuerte voz sonó repentinamente desde la dirección del salón principal, lo que atrajo la atención de los dos. Ah. Todos. Un jugador de clase A se puso de pie sorprendido y gritó en voz alta. ¿Qué pasa? Minazuki Shiro rápidamente giró la cabeza para mirar. El niño se ha ido. Oms. El niño que nos trajo aquí se llama Tomioka, ¿verdad? Estaba parado aquí hace un momento. ¿Qué pasó, Tomioka? ¿Dónde estás? Los miembros del Demon Slayer Squad, que eran extremadamente protectores, lo colocaron naturalmente en el centro. Pero en ese momento, el niño desapareció a la vista. En un instante, todos en voz Kiyin Squad explotaron y comenzaron a buscar rastros del hombre muerto de Tomioka. Shang Kuanai dio un paso adelante, entrecerró los ojos, luego bajó la cabeza y se miró los pies. Las almas de los muertos de Tomioka están bajo sus pies. Volvió la cabeza y miró a Hiwo Yuan. Lo encontré. Hiwo Yuan miró lentamente hacia el salón y luego caminó hacia el lugar donde el hombre muerto de Tomioka estaba parado hace un momento. Extendió la mano y empujó la base de una estatua de Guanjin en el medio de la sala principal. Hacer clic. Una pequeña puerta se abrió lentamente, revelando el oscuro pasaje interior. El pasaje oscuro corre en diagonal hacia abajo, terminando en la oscuridad. Está dentro Hiwo Yuan aprovechó su perspectiva para ver claramente al hombre muerto de Fugan que yacía al final del pasaje, su vida pendía de un hilo. El latido del corazón parecía ser muy difícil, y el físico que era docenas de veces más fuerte que el de sus compañeros se desvaneció en un instante. En este momento, el corazón cargado latía con fuerza como un acordeón roto. Tomioka. Naruya Kazama asomó nerviosamente la cabeza por el túnel, y rápidamente se inclinó y se arrastró dentro. Justo ahora, él era el responsable de proteger a los hombres muertos en Tomioka. Si Tomioka Shishi comete algunos errores, es posible que Shigeya Kazama no se sienta muy bien durante mucho tiempo. Al ver esto, los demás también siguieron a Narumi Kazama al pasaje. Solo Iwami Kenji, que era demasiado grande para agacharse para entrar en el pasillo, mi esposa Shankun, que tenía miedo a la oscuridad, y varios otros miembros del equipo de primera clase permanecieron en su lugar. Yanjian Yansi juntó las manos y miró el pasaje debajo de la estatua de Guan Yin, y lentamente cerró los párpados. Amitaba. ¿Sólo conoces esta oración? Mi esposa Shankun de repente le preguntó a Yanjian Yansi aturdida. Te he escuchado decir esto todo el tiempo, ya lo sé. Cuando Yanjian Yansi escuchó las palabras, el rosario en su mano tembló. A Valokiteshvara Bodhisattva, que camina en la profundidad de Prajnaparamita, ve que los cinco agregados están vacíos y supera todas las dificultades, Shariputra. Yanjian Yansi se sentó con las piernas cruzadas frente a la estatua de Guan Yin, y el débil sonido del canto de sutras resonó en la sala principal. Mi esposa Shankun estaba atónita y conmocionada. Algunos jugadores de primera clase en el costado sonrieron impotentes. El final del pasaje oscuro. El espacio aquí es muy grande, incluso el monje Kwannai, el primer monje de Hiwoyuan, puede estar de pie. Crujir. Wow wow wow, llegó el débil grito. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué se volvió así? Al abrir la última puerta, una pequeña luz se filtró desde el oscuro pasaje hacia la habitación detrás de la puerta. Una niña se desplomó en el suelo, una luz tenue cayó sobre su cuerpo, la niña se secó las lágrimas y volvió la cabeza con duda. ¿Quién? Todavía había un grito en el tono de la niña. Shankunai no habló, siguió la tenue luz y miró hacia la niña. El muerto Tomioka yacía débilmente sobre el suelo oscuro y húmedo, estiró una mano y tomó la palma de la niña. Oye, ja, no te preocupes, Anako, Tomioka hombre muerto jaleaba con dificultad, y le dijo a la niña con voz ronca. Ellos, son mis, amigos y ayudarán a Anako. No tengas miedo, oh. El tono de hombre muerto de Tomioka era intermitente, debería haber perdido sus emociones, pero su lenguaje en este momento sonaba tan emocional. Hermano, hermano, Anako miró a su hermano con voz temblorosa, su pequeña mano agarraba fuertemente su palma, sus ojos se llenaron de lágrimas. El cuerpo del muerto está fallando rápidamente. En cuanto a la razón, parece que el cuerpo se ha visto obligado a correr antes. En ese momento, el hombre muerto de Tomioka miró a los miembros del escuadrón cazafantasmas que entraban por la puerta con los ojos rotos, y su tono era débil. Todos, no les he explicado todo este tiempo. Yo, soy un soldado muerto. Me iré poco después de completar la misión. Por favor, ayúdame a cuidar de mi hermana. Ella, tos tos tos, se llama Anako. Al ver al hombre muerto en Tomioka tosiendo sangre, Shang Kuanai estaba aturdido. Si no hay ningún hombre muerto en Tomioka, es posible que no podamos encontrarnos con Umi esta vez, y no sabremos que Umi está buscando la flor azul del otro lado. Finalmente, suspiró. Era hora de sangrar de nuevo. Roto. Bajo los ojos sorprendidos y aterrorizados de Anako, Shang Kuanai rápidamente dio un paso adelante y cubrió la boca del hombre muerto de Tomioka, y dijo con voz fría. No hables, todavía puedes ser salvado ahora. Si dices algunas palabras más, no te lo garantizo. Los ojos del hombre muerto de Tomioka se abrieron, miró a Shang Kuanai y abandonó la idea de luchar en este momento. Eso, Anako tiró de la ropa de Shang Kuanai con lágrimas en los ojos y miró con pena a su hermano. Está bien, no te preocupes, Shang Kuanai extendió la mano, frotó la cabeza de Anako y levantó el pulgar hacia todos los que estaban detrás de él. Al ver esto, todos dieron un suspiro de alivio, luego giraron la cabeza y caminaron por el pasaje secreto. Después de todo, era demasiado peligroso tener solo dos pilares protegiendo el exterior. Este lugar es la guarida de los fantasmas. El otro lado. Siguiendo el campamento campestre. Era tarde en la noche, la hoguera crepitaba y ardía, pero no había personas de servicio sentadas. Había una estaca al lado. Estaban atadas a las estacas, pero nada estaba atado al otro extremo de las cadenas. También se roció un poco de sangre roja oscura sobre la hoguera, que se extendió hasta el bosque lejano. Aparte, carpa principal. Está tatuado en la tienda, lo que indica que pertenece al dueño de la tienda. Pero sentados en la tienda había dos generales bien equipados que sostenían lanzas. El verdadero cabeza de familia es Hewa Jansen. Estaba en un sueño ligero, acostado en un cuartel blanco. Una confusión estratégica hecha para evitar que el ninja enemigo ataque al comandante. En el bosque. Crack, crujir. El sonido de huesos rompiéndose y masticando continuó. Pat, clack. Era difícil para la tenue luz atravesar el denso bosque, y uno solo podía ver vagamente una figura negra agachada encima de otra, sacudiendo constantemente la cabeza. Bajo los pies de la sombra había un gran charco de sangre que reflejaba la tenue luz de la luna. En ese momento, una voz fría y ronca salió de las profundidades del bosque. No deberías estar aquí. Je, ¿crees que quería venir? La figura negra que estaba sacudiendo la cabeza de repente dejó de moverse, luego levantó la cabeza y dijo. Este es mi patio de comidas, lo que comes son mis ovejas. No te preocupes, viejo, no te comeré por nada. Mientras Oiyin hablaba, la comisura de su boca se quebró en un arco asombroso, y luego se tragó cierto eso frente a él de un solo trago. ¿Qué quieres hacer? La voz ronca se volvió un poco vacilante. La figura negra se limpió la boca, se puso de pie y los huesos de todo su cuerpo crujieron. El cuerpo originalmente arrugado y arrugado ahora se volvió fuerte y erguido, pero las cadenas de hierro retorcidas y los grilletes todavía colgaban de las muñecas. Los grilletes que se combinaron originalmente se rompieron violentamente y se convirtieron en dos pesados brazaletes de hierro negro. Torció el cuello y sonrió maliciosamente. Primero te torturaré y luego te comeré. La voz ronca se quedó atónica por un momento, y luego se dio cuenta de que había una ira obvia en la voz. Estúpido. Siguiente momento. Chasquido. Auge. Otra sombra negra salió de las profundidades del bosque y se estrelló fuertemente contra el malvado fantasma que acababa de levantarse. La energía atravesó, y el impacto abrió el bosque detrás del espíritu maligno. Es bastante fuerte, viejo, el otro fantasma que golpeó la marea de fantasmas malvados pateó, y el otro fantasma se retiró rápidamente. La luz de la luna penetró por la abertura abierta por el impacto, iluminando la situación en el denso bosque. Los dos espíritus malignos se enfrentaron cara a cara. Uno es un fantasma con un rostro viejo y un cuerpo delgado, pero un espíritu inesperado. El otro es un fantasma con grilletes en ambas manos, en un enfrentamiento con un ambiente pesado. La batalla entre fantasmas y fantasmas por la comida está a punto de estallar. Van. Poco después de. Clam. Clam. El fantasma manchado de sangre con grilletes en las manos, y los pies salió lentamente del bosque. Lamió la sangre en el dorso de su mano, y la herida en su cuerpo sanó rápidamente. En el bosque detrás del espíritu maligno, una figura anciana aturdida yacía de espaldas con incredulidad. El anciano lo miró directamente. La boca se abrió y se cerró como para decir algo, pero la toxina púrpura corrolló su cuello, haciéndolo incapaz de hablar en absoluto. Luego, lentamente se convirtió en cenizas y desapareció. HMPH, pobre hombre. Ni siquiera puedo usar veneno de flor de glicinia. Capítulo 173. Higuoyansheng y el nina. Clac, clac. El espíritu maligno salió del bosque, sus manos temblaban ligeramente y había leves rastros de quises morados en sus muñecas. Como fantasma, naturalmente, no llevaría el veneno de glicinia que es dañino para él. Las toxinas provienen de los grilletes. Aunque no sé cómo Higuoyansheng sabía sobre el veneno fantasma débil, pero le aplicó veneno de flor de glicinia. Inevitablemente sería cortado por los grilletes durante la batalla, lo que provocaría que él mismo fuera envenenado por algún veneno de glicinia. Pufo, sangre púrpura se desfuerdó de la comisura de su boca. Bufetada. Se arrodilló en el suelo con rigidez, la parte superior de su cuerpo escondida entre los arbustos. Es sólo una pequeña toxina, que se puede descomponer en un rato. Los ojos del espíritu maligno no abandonaron el cuartel de Higuo, miró fijamente a Higuoyansheng, que yacía en la tienda de un samurái ordinario. Dale, déjame pensar, cómo hacer que te desesperes por completo. Su expresión era sombría y el resentimiento en su tono era extremadamente fuerte. En este momento, chasquido. De repente, una figura negra surgió de los arbustos cercanos y se acercó en silencio al espíritu maligno. Hacer clic. Lo encontré. Un cunai negro afilado que reflejaba la luz de la luna se colocó en el cuello del espíritu maligno en un instante, y la sangre se tiñó al presionarlo ligeramente. Fluyó a lo largo de la espada de cunai, y el veneno de la flor púrpura penetró lentamente en el cuello del espíritu maligno, profundizando aún más el envenenamiento. Oye, el fantasma malvado inconscientemente inclinó la cabeza hacia atrás para evitar que la toxina entrara de nuevo. Deja de pensar en deseos. La voz de un hombre vino desde detrás del fantasma malvado, su tono muy frío. La debilidad es la grisimia, el miedo a la luz del sol, el canibalismo. El hombre entrecerró los ojos y su voz fría parecía estar mirando a una presa. Sé todo sobre ti. No actúes precipitadamente, mi kunakata está cubierto con el jugo de las flores de glicinia. La expresión del malvado fantasma se congeló por un momento, se sobresaltó y luego sintió lo que había detrás de él. Kunai. Era el ninja de antes. Veo. El fantasma malvado frunció el ceño ligeramente, sintió que parecía entender la fuente del veneno de glicinia en los grilletes. Probablemente sea el ninja detrás de él. Y la forma en que los ninjas encuentran fantasmas y temen al veneno de glicinia también es muy simple. Todos los venenos que sabía que podían ser absorbidos a través de la piel de los grilletes para cubrir el aliento venenoso, aplicó deliberadamente el jugo de las flores de glicinia para cubrir el olor. Inesperadamente, todos los venenos no funcionaron. Y el fantasma, en realidad débil, el jugo de la flor de glicinia que pintó. Incluso si las emociones del ninja perfeccionadas a lo largo de los años no han fluctuado, no puede contenerse en este momento. Ahora los ninjas están cumpliendo sus preceptos. Para proteger al amo, matar todas las existencias que puedan representar una amenaza para el maestro es la razón de la existencia de los ninjas. En cuanto a si el ninja obstaculizará la dirección del maestro después de matar al objetivo, esto no está dentro del alcance de la consideración del ninja. Solo sabe que el primer mandamiento del ninja siempre se leala a un solo maestro, incluso si mueres, debes proteger la vida de tu maestro. Esto es ninja. Mátalo. El ninja entrecerró los ojos y gradualmente apretó con más fuerza la mano de Kunai. Crujir. El momento en que el ninja comenzó. El espíritu maligno también se movió. Ponó. Un hueso afilado creció repentinamente de la espalda del fantasma malvado. Él apuñaló al ninja en la espalda con fuerza. Afortunadamente, los sentidos del ninja estaban agusados y dio un rápido paso atrás. Al mismo tiempo, arrojó a Kunai en su mano hacia el espíritu maligno. Wosh. Llegó el sonido de perforar el aire, y Kunai estalló en una luz fría y aguda en el aire. Ponó. Kunai contaminado con veneno de flor de glicinia se atascó en el cuerpo del espíritu maligno, y el movimiento del espíritu maligno se volvió cada vez más rígido. Al mismo tiempo, el ninja tocó su abdomen herido. Le hicieron un corte en el abdomen. Casualmente sacó un puñado de arena de la pequeña bolsa en su cintura y simplemente la limpió en la herida, lo que pareció detener el sangrado con urgencia. El ninja sacó la espada de su cintura y tomó una postura defensiva contra el espíritu maligno frente a él. ¿Puedes hacer esto incluso si estás envenenado? El ninja entrecerró los ojos y miró al malvado fantasma que lo miraba fijamente, pero se quedó quieto. Puede ser peligroso acercarse fácilmente. Pensando en ello, el ninja liberó su mano y tranquilamente sostuvo algunos Kunais alrededor de su cintura. Hacer click. Toso. Tos jaja. Al ver la mirada vigilante del ninja, el fantasma malvado de repente sonrió con las comisuras arrugadas de su boca. La sangre en la esquina de la boca y el ambiente oscuro hicieron que el espíritu maligno se viera muy extraño. La hoja del ninja reflejó veneno purpura, y no podía entender por qué el demonio se reía. Tú eres el ninja que ha estado siguiendo a ese tipo. El malvado fantasma sonrió y miró al ninja provocativamente. Parece provocativo, pero en realidad está ganando tiempo para dividir lentamente la toxina de glicinio en su cuerpo. Habiendo estado juntos durante tanto tiempo, si te matara frente a sus propios ojos, la expresión de ese tipo definitivamente será bastante emocionante, jajajaja. El fantasma maligno se tocó la barbilla con un brazo rígido. Tal vez, me maldecirás en voz alta, jajaja. Hacer click. El ninja estaba inexpresivo. Ejerció fuerza en los músculos de su brazo y sujetó los tres Kunai con sus dos dedos. Entonces lánzate rápidamente hacia el espíritu maligno. Wosh. En el momento en que Kunai fue arrojado, la figura del ninja lo siguió de cerca, con su espada colgando, dio un paso más cerca del espíritu maligno. Con diente cortado. Mirando al ninja acercándose en un instante, el fantasma malvado mostró una sonrisa siniestra. El veneno en su cuerpo ha sido desatado. Siguiente momento. Chasquido. El espíritu maligno desapareció frente al ninja en un instante, y los tres Kunai corrieron hacia los arbustos detrás del espíritu maligno. Exclamación de cierre. El corte horizontal del ninja falló, y rápidamente estabilizó su centro de gravedad, ligeramente sorprendido en su corazón. El espíritu maligno apareció detrás del ninja, levantó sus afiladas garras, sonrió y mostró sus afilados dientes. Todo parece estar bajo control. Pero. Car. Car. El grito agudo de un cuervo vino desde arriba. De repente, los Asigaru y los samuráis en el cuartel se despertaron, se sentaron uno tras otro y tomaron las armas a su alrededor. La voz del cuervo pareció reprimir al espíritu maligno, y el espíritu maligno con los brazos levantados quedó atónito por un momento. También le dio tiempo al ninja para reaccionar. Se giró de lado, esquivando el ataque del espíritu maligno. La cabeza del diablo. Karma. El cuervo se paró al final de la rama, miró hacia los barracones de abajo y envió todo lo que vio a Shang Kuanai. Complejo residencial Tomioka. Bodega número 36. Número de espíritus malignos limpiados. 431. Todos están apretados, no se queden atrás, gritó Naruya Kazama desde el frente del equipo. En el escuadrón asesino de fantasmas caminaban en el sótano en equipo, y Hiwo Juan sostenía una antorcha y caminaba al frente de la multitud. Edao que está tan caliente que puede iluminarse. Ken Hiwami, que era el más alto. Intercalado entre los miembros del Ghost Kitchen Squad, había un grupo de personas comunes con cuerpos andrajosos, cuerpos sucios y temblorosos y ojos apagados. Son los dueños originales de la mansión Tomioka, miembros del clan Tomioka. El equipo asesino de fantasmas está eliminando a los fantasmas que quedan en la mansión Tomioka. Con la ayuda de Hiwo Juanji, limpiar el sótano no es fácil. En menos de unas pocas horas, la mayoría de los espíritus malignos del sótano han sido eliminados. Pero lo extraño es que el resto de la bodega estaba vacía como si no hubiera malos espíritus. Huella. Los pasos de Hiwo Juanji y los demás resonaron en el sótano oscuro. El sótano es muy grande, más como una celda de prisión formada por una cueva cárstica natural, donde están encarcelados muchos miembros del clan Tomioka. Al mismo tiempo, el ambiente también es muy húmedo y oscuro, quizás por eso la mayoría de los espíritus malignos eligen vivir aquí. Hiwo Juanjuan levantó el brillante Edao, iluminando el oscuro camino por delante. En este momento, la luz del fuego iluminó una figura en constante movimiento en la esquina de adelante. La voz de los pensamientos rotos llegó débilmente, lo que inmediatamente atrajo la atención de todos. Ellos, todos evacuaron, no entendieron, no entendieron, todos se fueron, un hombre de mediana edad con ropa destarturada se apoyó contra la pared temblando. ¿Quién puede ayudarme? Tan pronto como Hiwo Juanjuan vio esto, observó el entorno a la vuelta de la esquina y no encontró fantasmas antes de agacharse y preguntarle al hombre en voz baja. «¿Puedes decirme qué pasó aquí?» Edao iluminó levemente el rostro del hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad tembló por todas partes. Se cubrió la cabeza con miedo, inconscientemente apartó la cara de la luz y gritó incontrolablemente. «¡Ah! ¡Ah! ¡No me comas! ¡No huiré! ¡Por favor! ¡Luz! ¡No debería haber luz aquí! ¡Corre! ¡Te comerán! ¡Los que no pueden huir, los que no pueden huir!» Bajo la iluminación de Edao, todos vieron gradualmente la apariencia del hombre con claridad. Su brazo izquierdo desapareció sin dejar rastro, y había una daga murada rota escondida debajo de su cuerpo. «Es él». Kazama Chengy aflunció el ceño y apretó los puños, obviamente reconociendo quién era el hombre. Al ver que todos giraron la cabeza para mirarlo, Naruya Kazama dudó y explicó. «Él, se estaba resistiendo antes de que llegáramos, solo lo vi». «Así es, el loco frente a él era el tipo que casi escapa con éxito e incluso mata a un fantasma». Posteriormente, el hombre arrastrado a la oscuridad fue observado impotente por miembros del escuadrón cazafantasmas. «Está bien, la voz de Hiwo Yuan era muy plana, pero tan tranquilizadora que dijo a la ligera. «Somos el escuadrón asesino de fantasmas. No, el rey fantasma ya se fue de aquí. Estamos limpiando los restos y está bien». Hiwo Yuan bajó los ojos, cuanto más tiempo permanecía en el escuadrón asesino de fantasmas, más disgustado estaba con Uumi. Al mismo tiempo, se sintió extremadamente culpable por no poder matar a Uumi. «Arrepentimiento, culpa y enredo instantáneo. No te preocupes, todo estará bien». Tan pronto como Hiwo Yuan puso su mano sobre el hombre, la alta temperatura corporal hizo que el hombre se sintiera un poco aturdido y giró la cabeza aturdido. La temperatura corporal de esos fantasmas no puede ser tan alta. Los humanos, son humanos, asesinos de fantasmas. Ah, lo recuerdo, es la organización que se especializa en combatir fantasmas. Ese tipo, podría decirse, ese tipo trajo refuerzos. Los ojos del hombre de mediana edad se iluminaron gradualmente y su locura anterior se desvaneció gradualmente. «Pequeña Tomioca, pequeña Tomioca». El cerebro del hombre de mediana edad estaba un poco claro, y sus pupilas nubladas escanearon rápidamente a la multitud, como si buscara a alguien. Pero al final, no encontró al niño que recordaba. Bajó la cabeza con desesperación, luego se cubrió la cara y lloró en voz alta, todo su cuerpo pareció perder peso en un instante. «¿Lo lograste?», «¿Lo lograste?». «¿Por qué?», «No puedo». Entre los Fugan rescatados, algunos aparentemente reconocieron la identidad del hombre de mediana edad. Pero hace tiempo que olvidaron cómo hablar normalmente, y también olvidaron los nombres de los demás, solo recordaron algunos nombres simples. Entre la gente de Fugan, una niña pequeña señaló al hombre de mediana edad que se cubrió la cara y gritó, «Hogar. Retenedor. Retenedor». La voz de la niña, incluso después de pasar por ese infierno, todavía está llena de inocencia y esperanza. El hombre de mediana edad se sorprendió un poco, levantó la cabeza, giró ligeramente su rostro sucio y miró a la multitud de personas de Fugan. Su apariencia es exactamente la misma que la del criado de Tomioka que murió antes. En el oscuro pasaje debajo del salón principal de Fugan, Shang Kuanai estaba presionando lentamente la frente del muerto en Tomioka, inyectando una pequeña cantidad de su propia sangre a lo largo de la cabeza. Encontró un problema. El hombre muerto en Tomioka se convirtió en hombre muerto porque le inyectaron su propia sangre, pero el método no es correcto. Después de inyectar sangre, hizo una incisión permanente en el cerebro. Parece que algo se cortó, manteniendo a Tomioka hombre muerto en un estado sin fluctuaciones emocionales. Es indignante, en todos los sentidos de la palabra. En este momento, se transmitió una información a la mente de Shang Kuanai desde el canal de Hai, y se sorprendió un poco. Es el campamento de Hiwo Jansen. Hiwo Jansen está fuera de juego. Miró a Tomioka, que todavía estaba en un estado semicomatoso. No podía escapar, así que tuvo que dejar que Yuanji se fuera solo. Me parece bien. Shang Kuanai giró la cabeza y rápidamente se conectó con un cuervo inactivo en el salón principal fuera del pasaje secreto. El cuervo tembló por todas partes y luego voló directamente hacia el exterior del salón principal, Hiwo Jansen, que estaba hablando con Kazama Naruya y Wamiyansi en el sótano. Al mismo tiempo, también gritaba, Karma. Yuanji. Yuanji. Déjelo a Suyami aquí. Bajo los ojos desconcertados de Hiwo Jansen, Haiya reveló lentamente la noticia que lo conmocionó extremadamente. Tu hermano. Ahora se enfrenta al ataque de los malos espíritus. Hiwo Jansen estaba ligeramente aturdido. Crujir. Una voz desconocida sonó debajo de la orilla, en dirección sureste directa. El campamento de Hiwo. En el siguiente momento después de que el cuervo terminó de gritar, Van. Una violenta explosión sonó en los oídos de Feng Hian Chengmi, y estaba tan asustado que inmediatamente giró la cabeza hacia un lado y cerró los ojos. Cuando volvió en sí, descubrió que Hiwo Jansen había desaparecido temprano en la mañana. Lo único que quedó en su lugar son las piedras rotas que se pisaron en el suelo y el humo que se levantó. También hay un sol débil balanceándose en el aire. En cuanto al sótano oscuro, la única luz pareció desaparecer en un instante. El Dao. Momento en que Dao desapareció. En la oscuridad por delante. Innumerables pupilas escarlatas parpadearon rápidamente, densamente agrupadas. Mi esposa Shang Kun Dragó, puso su mano en el mango del cuchillo y dijo a los otros pilares con pantorrillas temblorosas. Todos, tengan cuidado. Si lo que dijo el niño es cierto, en este sótano hay al menos seiscientos fantasmas. Cuando Narumi Kazama escuchó esto, rápidamente sacó el pedernal y encendió la antorcha a su lado. Y gritó a toda la gente de Fugan detrás de él. Todos los miembros del clan. Evacúen al pasillo ahora. Wosh. El sol abrazador rápidamente atravesó las montañas y los campos. Hiwo Gencia en su corazón estaba más allá de las palabras. Hermano, mi señor. Se imaginó a Hiwo Jansen y su familia felices y felices en su mente. No absolutamente no. Nunca dejes que los fantasmas vuelvan a estropear tal belleza. Capítulo 174. Adiós después de diez años. Siguiendo el campamento campestre. El cielo nocturno estaba en silencio, como un espejo negro limpio y claro, con una luna llena ardiendo en el centro. La luna de hoy parece ser extraordinariamente redonda y grande, e incluso a simple vista se pueden ver débilmente los cráteres de la luna. La brillante luz de la luna cae lentamente. Los seres humanos son solo humanos después de todo, sonó una voz débil desde el costado del campamento, y el espíritu maligno lamió la sangre en sus garras estiradas. Es realmente débil, dijo con desdén, el veneno de glicinio en su cuerpo se había descompuesto por completo. Bajo el fantasma maligno, Teresa Shigaru ya se habían acostado. El fantasma malvado abrió el abdomen de Shigaru con garras afiladas, y la escena escarlata acompañada por el hedor hizo que la gente se sintiera mareada. La sangre roja oscura se extendió. El ninja también resultó gravemente herido, con sangre brotando de su pecho, y fue arrojado a los arbustos a su lado, su vida o su muerte son inciertas. Sus dedos temblorosos sostenían el kunai que estaba manchado con veneno de glicinia, pero no podía levantarlo. Los ojos del ninja parpadearon levemente y su boca se movió lentamente. Hacer click. Moldió algo en su boca. Obviamente, en la ronda de batalla de este momento, Higuo Barrak sufrió una gran pérdida. Es un monstruo. Los guerreros apretaron las empuñaduras de sus cuchillos, apretaron los dientes y apuntaron sus afiladas hojas a los espíritus malignos. Hace un momento, el tipo frente a él ignoró a todos los samuráis en la primera fila, y capturó la luz de tres pies que estaba parada en la última fila. Antes de que los samuráis pudieran reaccionar, los tres Asigaru ya habían perdido la vida. ¿Qué es esto? Esto nos está jugando una mala pasada, la voz de un samurái temblaba, pero sostenía el cuchillo en su mano con mucha firmeza. Es terrible, una Asigaru que sostenía un cañón de hierro sintió un poco de dolor en su brazo levantado y estaba temblando ligeramente en ese momento. ¿Tienes miedo? Otro guerrero miró a su compañero, sus ojos estaban llenos de firmeza y convicción. Si tienes miedo, vete rápido a casa, no hay necesidad de un tipo como tú en el campo de batalla. No. El samurái, cuya voz todavía temblaba en este momento, replicó de inmediato. Hace mucho que he estado preparado para morir. Por el momento, solo hay tres personas en Higuo Kibengun en el cuartel. Después de todo, las personas a nivel general no pueden quedarse en un pequeño cuartel para luchar. Sosteniendo armas largas, rodearon a los espíritus malignos. No muy lejos, también hay muchos Asigaru con cañones de hierro que apuntan a la cabeza y el corazón del espíritu maligno con pistolas de mecha. Higuo Jansen se despertó temprano. La piel de tiburón del mango estaba empapada. Mirando a los fantasmas malvados rodeados de pesados, Higuo Jansen frunció el ceño con fuerza. Descuidado. Pensé que solo proporcionar comida para dos dedos no sería suficiente para liberarlo de los grilletes. Fue porque estaba demasiado abrumado por la alegría y no pensé con cuidado en este lugar por un tiempo. Como resultado, ahora es difícil montar un tigre. Y este era un plan desesperado, en este momento. Estaba fuera de control aquí. Maestro patriarca, ¿qué debemos hacer? El guerrero del costado miró a Higuo Jansen con preocupación. Su voz temblaba en este momento. ¿Quieres evacuar? Sus ojos temblaron ligeramente. Como un efecto secundario de la descarga de adrenalina, la hoja en su mano temblaba incontrolablemente. No. Es imposible escapar. Ese tipo de tipo solo se volverá más valiente mientras lucha. Higuo Jansen sacudió ligeramente la cabeza, respiró hondo, miró a su alrededor y miró a sus subordinados con ojos esperanzados, y bajó lentamente los ojos. Es el jefe del clan y también el líder del ejército. Ahora, debe guiar a la tribu en la dirección correcta, esta es su responsabilidad y obligación. Como líder, es el último pilar espiritual de todos y no debe mostrar malas emociones. Justo cuando Higuo Jansen estaba pensando durante unas cuantas respiraciones, el espíritu maligno destrozó a varios guerreros como fantasmas parpadeantes. Uf, uf. Jo, ja, 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 ja. La sangre y la carne salpicaron los huesos blancos, y el espíritu maligno se rió salvajemente, sus palmas se extendieron en garras afiladas, que fácilmente podrían desgarrar al guerrero en pedazos. Maestro patriarca. Maestro patriarca, nosotros. ¿Cómo lo puedo hacer? Al ver el ceño fruncido de Higuo Jansen, un guerrero entendió naturalmente el grado de peligro en este momento. Maldita sea. Protege al patriarca. Apretó los dientes y levantó la espada en su mano. Me voy. Por la gloria del país. Odioso. La fuerza del espíritu maligno superó con creces la imaginación de Higuo Jansen, y ahora se dio cuenta de que cuando se encontró por primera vez con el espíritu maligno, el oponente podría ser muchas veces más débil de lo que es ahora. Todo parece recordarme mi descuido y exceso de confianza. Higuo Jansen agarró con fuerza el mango del cuchillo, su corazón se estremeció ligeramente. En este momento, no tenía el menor temor en su corazón, solo una intensa humillación y falta de voluntad. Después de más de diez años de vida estable, parece estar menos ansioso por competir por la fama y la fortuna que antes, pero su ambición aún existe. En mi mente surgieron las figuras de mi esposa e hijos, y la vida ociosa del pasado se reproducía constantemente. Ahora que hay un problema con el revés que arregló, incluso el problema es tan grande que está a punto de enfrentar la muerte, cualquiera sentirá una sensación de humillación. ¿Qué hacer? ¿Retiró? ¿Admítelo? Por un momento, Higuo Jansen se sintió un poco aturdido. ¿Por qué retirarse es admitir la derrota? ¿Perder? ¿Qué perdí con...? Exclamación de cierre. Las pupilas de Higuo Jansen se encogieron, pero aún levantó la cabeza aturdido, y varios de los guerreros a su alrededor ya se habían precipitado hacia adelante, siguiendo a los exguardias del país para asistir. ¿O no? ¿Ey qué? El fantasma malvado parado en la colina hecho de sangre y cadáveres giró su rostro hacia un lado y le sonrió a Higuo Jansen con una sonrisa feroz. Todos, todos, son, porque, para, tú. El fantasma malvado deliberadamente redujo la velocidad de su boca y le habló en silencio a Higuo Jansen desde una distancia de decenas de metros. Las pupilas de Higuo Jansen se contrajeron bruscamente, y cuando vio la forma silenciosa de la boca del espíritu maligno, su corazón se sintió como un fuego ardiente. Junto a sus oídos, todavía había lamentos y gritos de ayuda. Imbatible. Ese tipo no es humano en absoluto. Corre, corre. Maldita sea. ¿Por qué hay tal cosa en el cuartel? Los Asigaru que estaban en la primera fila estaban asustados y se apresuraron a arrojar las armas que tenían en las manos, tratando de apartar a los samuráis que tenían detrás y escapar. Mirando la escena frente a él, los ojos de Higuo Jansen temblaron levemente y una gota de sudor goteó de su frente. ¿De qué estás dudando? Retiro. Instantáneamente descartó lo que tenía en mente. El pensamiento excesivo hizo que Higuo Jansen fuera un poco anormal. En este momento, finalmente recobró el sentido. Vacilar no es lo que debería ser un patriarca. Higuo Jansen sacó el dadao de su cintura e inmediatamente les gritó a todos. Todos dispersos. Pero las palabras fueron medio gritadas. Chasquido. La figura del fantasma malvado desapareció repentinamente en su lugar, y luego una sombra envolvió instantáneamente a Higuo Jansen. Maestro patriarca. Tenga cuidado, maestro patriarca. Peligro. Todos los guerreros se sorprendieron, todos giraron la cabeza y le recordaron a Higuo Jansen en voz alta. El espíritu maligno apareció frente a Higuo Jansen. En una distancia desconocida para todos. Wosh. Una figura de color rojo oscuro que se ha desvanecido del fuego se precipitó hacia adelante a gran velocidad, y el balanceo entre las piernas fue enorme, parpadeando como un fantasma. El viento pareció convertirse en sustancia, distorsionando la luz y envolviendo la figura. La imagen residual siguió parpadeando. Los arretes de sol seguían colgando. Se fue de aquí en un instante. Quartel Higuo. Bofetada. El espíritu maligno pisoteó la espalda de un guerrero, y los huesos de la columna de repente atravesaron la carne y la expusieron. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? El espíritu maligno se agachó en la espalda del samurái frente a Higuo Jansen, y clavó su mano en la columna vertebral del samurái debajo de él. Pono. La sangre caliente salpicó el rostro de Higuo Jansen. ¿Quieres evacuar? El fantasma malvado y Higuo Jansen juntaron sus rostros, y el doracre seguía brotando de las fosas nasales, lo que era extremadamente asfixiante. ¿Ese adulto arrogante realmente quiere huir? ¿No te da vergüenza? Higuo Jansen miró fríamente al espíritu maligno que se acercaba, pero no emitió ningún sonido. En este momento. Pono. La punta afilada de un cuchillo sobresalía repentinamente del pecho del malvado fantasma. Sangre negra goteaba por la hoja. El fantasma malvado levantó su pecho inconscientemente, sus ojos escarlatas se volvieron y miraron hacia atrás. Es un ninja. En ese momento, el ninja estaba cubierto de heridas, como un hombre ensangrentado, y el blanco de sus ojos se puso rojo. Aléjate de, Lord Jansen. Los ojos inyectados en sangre del ninja se abrieron, apretó los dientes y de repente levantó la espada en su mano. Una fuerza sin precedentes brotó del brazo y usó el cuchillo para levantar todo el fantasma en el aire. Al ver la apariencia del ninja, Higuo Jansen se sorprendió un poco, sus pupilas se contrajeron repentinamente. No dejó que el ninja protegiera a su esposa en casa. Justo cuando pensaba en ello, el ninja de repente aprovechó el momento en que el fantasma maligno estaba en el aire y le dio a Higuo Jansen una nota y una pequeña botella púrpura. Las siguientes palabras fueron escritas en la nota. Fantasma, regeneración, veneno de flor de glicinia débil. Higuo Jansen solo quería mirar hacia arriba. En ese momento, el ninja no podía escuchar nada y su cerebro perdió la capacidad de pensar. El ninja tomó medicina. Pero no funcionó. El fantasma atrapado en el aire se sorprendió por un momento. Luego chasqueó la lengua con impaciencia. Bofetada. Aterrizaje. Luego se estrelló contra el ninja. Pon. El cuchillo en la mano del ninja de repente se rompió en dos secciones. La gente también volaba boca abajo como cometas con las cuerdas rotas. Y cuando los espíritus malignos atacaron al ninja, también dejó un espacio para Higuo Jansen. Higuo Jansen miró al fantasma malvado de espaldas a él, sostenía la espada y tensaba los brazos. El veneno de la flor de glicinia de la botella morada que el ninja le entregó en la hoja. Entonces un paso adelante. De repente cortó hacia el cuello del espíritu maligno. Chasquido. La luz púrpura del cuchillo se refleja extremadamente rápido. Esgrima de Higuo Denkarp. Siguiente momento. ¿Cuándo? Hubo un sonido de metal chocando. Higuo Jansen abrió lentamente los ojos, su boca de tigre estaba entumecida por la gran conmoción y sus brazos estuvieron un poco débiles por un tiempo. Con solo dos dedos, el espíritu maligno sujetó la espada que avanzaba de Higuo Jansen. Oye, el fantasma le sonrió a Higuo Jansen. Luego, en el reflejo de las pupilas ligeramente encogidas de este último. ¿Cuándo? Rompió su cuchillo con los dedos. Los fragmentos de la hoja colapsaron y volaron, y la superficie reflejada de la hoja reflejó la expresión de incredulidad de Higuo Jansen. Auge. El espíritu maligno pateó ferozmente. Pateó fuertemente a Higuo Jansen en el abdomen. PFFT. Una bocanada de sangre brotó. Lo patearon y lo aplastaron fuertemente debajo de un árbol no muy lejos. Auge. El abdomen y la espalda sufrieron gravedad instantánea, se fracturaron las costillas y se dañó la columna vertebral. La conciencia se nubló instantáneamente. El cerebro y los ojos estaban congestionados, y Higuo Jansen se quedó atontado. Tinitus, mareos, malestar severo por desplazamiento de órganos internos. Débiles gritos provenían de sus oídos. Maestro patriarca. Maldita sea. Lucharé contigo. Las siete armas de Higuo. Vamos. Después de un fuerte ruido y una especie de líquido cálido y viscoso que le salpicó la cara, Higuo Jansen finalmente recuperó lentamente la visión. Bajo la cabeza, las cuencas de sus ojos se agrandaron de repente. El abdomen sangraba continuamente. Vas a morir. Higuo Jansen levantó la cabeza lentamente, mirando la poderosa luna brillante. Alrededor del cuartel, solo se dispararon las siete armas de Higuo, y las tres personas en el campamento permanecieron de pie. Sin embargo, también resultaron gravemente heridos y temo que se caigan por la noche. Ja ja. Ja 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 ja. Esa es la expresión. Al ver la mirada cansada de Higuo Jansen, el fantasma malvado no pudo evitar reír aún más salvajemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esa expresión ahora? ¿Qué vida de fracaso? Higuo Jansen sostuvo su herida y su visión se aclaró gradualmente. Efectivamente, todavía no estoy reconciliado. Sentir lástima. Se apoyó en el tronco del árbol y se incorporó con dificultad, miró hacia el cielo lunar, jadeando pesadamente. En este momento, desde la perspectiva del trance de Higuo Jansen, abrió lentamente los ojos, como si viera. Cierta figura saltó bajo la luna en la distancia. Wosh. El fantasma malvado todavía está murmurando en este momento. Higuo Jansen, todavía tienes hoy, después de todo, solo eres humano después de todo. El fantasma malvado no se dio cuenta en absoluto de que Higuo Jansen se estaba concentrando en mirar a Ollue detrás de él. La luna llena parecía haberse vuelto extremadamente grande en este momento, y la figura estaba contra la luz de la luna, con un cuchillo en la mano. La hoja carmesí reflejó la luz de la luna, y los ojos de Higuo Jansen se abrieron por un momento, dejándolo un poco aturdido. Las plumas de color rojo oscuro ondeaban en el amargo viento de gran altura. La figura no tenía expresión, pero sus ojos estaban fijos en el espíritu maligno en el suelo. A medida que la figura se acercaba más y más, los ojos de Higuo Jansen se llenaron lentamente de sorpresa. Eso es. Demasiado tarde para pensar. La figura saltó de la luna en un instante. Como un dios cayendo en el mundo de los mortales, bajó su cuerpo y balanceó la espada en su mano de manera concisa y poderosa. Chasquido chasquido. En un instante, dos luces de sable destellaron sobre el cuerpo del asombrado espíritu maligno. Soplo. La sangre se elevó como un globo de agua perforado, y la cabeza y los brazos del fantasma malvado se separaron instantáneamente de su cuerpo. ¿Qué? Los ojos del malvado fantasma estaban llenos de sorpresa y conmoción, y ni siquiera se dio cuenta de que alguien se le acercaba. Bofetada. Al momento siguiente, Higuo Jansen, que vestía una pluma de color rojo oscuro, cayó al suelo y se puso en cuclillas sobre una rodilla. Cuando movió el cuchillo, el cuchillo abrasador evaporó inmediatamente la sangre en él. Haga clic y retraiga lentamente la vaina. Todo el conjunto de movimientos fue extremadamente suave y sedoso, y Higuo Jansen le quitó la vida al espíritu maligno antes de aterrizar. Como si hubiera ensayado innumerables veces por adelantado, su actuación fue tan relajada y libre. Como un dios. Higuo Jansen se inclinó debajo del árbol, miró la cara muy familiar pero algo desconocida frente a él, y todo lo que había estado escondido en lo profundo de su corazón se elevaba sin cesar en este momento. Vomitar. Bajo los ojos incomprensibles de Higuo Jansen, Higuo Jansen vomitó varias veces seguidas. Capítulo 175. Lo que quieres abandonar es lo que más aprecio. Los otros guerreros sobrevivientes en el cuartel de Higuo al costado se sintieron aliviados al ver que el espíritu maligno se convertía gradualmente en cenizas y se disipaba, y todos pusieron los ojos en blanco y colapsaron impotentes. Incluso las armas Higuo Kiven, que son generales, apenas podían quedarse quietos, confiando en sus propias armas para ajustar su respiración y estabilizar sus heridas. El otro lado, debajo del árbol, los ojos de Higuo Jansen temblaron ligeramente y miró a Higuo Jansen con asombro. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo pudo aparecer aquí? ¿Qué está haciendo él aquí? Sus ojos estaban en trance, y miró temblando a la cara que alguna vez fue extremadamente familiar frente a él. Las manchas de color rojo oscuro en la frente, los ojos que nunca vacilaron y el rostro inexpresivo. El dios que saltó de la luna hace un momento y mató a los espíritus malignos con un movimiento de sus manos parece ser su hermano gemelo que se escapó de casa hace diez años. Higuo Jansen. Ese, el hermano menor que arrojó sombras sobre él a lo largo de su infancia, y Higuo Jansen se miraron a los ojos, Higuo Jansen lo supo todo. La vida pacífica y tranquila del pasado, con el paso lento del tiempo, puede desaparecer sin dejar rastro. Las suaves habilidades con la espada de Higuo Jansen seguían repitiéndose en la mente de Higuo Jansen. Es completamente diferente de la esgrima que solía hacer cuando era niño. No, el truco de ahora puede llamarse esgrima. Los monstruos que fácilmente podrían matar a todo su campamento fueron fácilmente decapitados por Yuanji. Este tipo, se ha convertido. Entonces. Higuo Jansen apretó los puños, su expresión de asombro se convirtió gradualmente en duda e incredulidad. Miró el cuchillo roto en su mano, por un momento no pudo creer si él y Yuanji realmente existían en el mismo mundo. Fue rescatado por su hermano a quien no había visto en muchos años. Está bien, señor. Higuo Jansen miró con preocupación las arcadas de Higuo Jansen, se apresuró hacia adelante, se inclinó y se puso en cuclillas frente a Higuo Jansen con una rodilla. ¡Ay! Higuo Jansen apartó la cabeza, empujó a Higuo Jansen y respiró un poco antes de sentirse mucho mejor. Al ver la apariencia incómoda de vómitos de Higuo Jansen, Yuanji bajó la cabeza, frunciendo el ceño ligeramente preocupado. Lo siento mucho, mi señor hermano. Una voz baja de autorreproche sonó frente a Higuo Jansen, se sorprendió por un momento y luego miró a Yuanji con las pupilas contraídas. ¿Por qué? ¿Por qué te estás disculpando? Por un tiempo, Higuo Jansen incluso se olvidó de vomitar, miró fijamente a Higuo Jansen y siguió culpándose a sí mismo. No llegué a tiempo, de lo contrario podría haber salvado a más personas. El hermano mayor no se verá lastimado hasta este punto. Higuo Jansen bajó la cabeza, puso su cuchillo a su lado y habló en voz muy baja. Sí, pudiera venir antes. No solo porque no llegó a tiempo, sino también porque perdió la oportunidad de matar a Uumi en este momento. Si Uumi hubiera sido asesinado allí hace un momento, entonces no habría nada del lado del hermano mayor. Pero ahora, Uumi no pudo matarlo y su hermano mayor no lo alcanzó a tiempo. Después de todo, nada se hizo bien. Pensando en esto, Higuo Jansen se sintió cada vez más culpable y arrepentido en su corazón. ¿Cuántas personas morirían en sus manos por el escape de Uumi esta vez? ¿Cuántas personas sentirán el mismo dolor que sintieron en ese momento? La sensación de vergüenza y derecho en su rostro era aún más fuerte, y mucho menos frente a su hermano mayor que tenía derecho a reprenderlo. ¿Por qué tienes que disculparte? La voz de Higuo Jansen era un poco ronca, resistió el dolor y le preguntó a Higuo Jansen. Obviamente, todo esto no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué? ¿Disculparse después de salvar a alguien? ¿Por qué tiene esa cara? Higuo Jansen se obligó a calmarse, mirando la cara de disgusto que había visto innumerables veces en sus sueños, su expresión se derrumbó gradualmente. ¿Por qué? Higuo Yuan estaba un poco aturdido, y repitió suavemente las palabras de su hermano mayor en su boca. Pero en el fondo del corazón de Yuanji, la razón para disculparse ya se mencionó hace un momento. Entonces, lo que mi señor hermano quería preguntar no debería ser esto. Palpadeó, luego bajó los ojos y respondió. ¿Lo que mi señor hermano quiere preguntar es mi razón para cazar fantasmas? ¿Cacería de fantasmas? ¿Qué es eso? Higuo Jansen se sorprendió un poco, le temblaba la cabeza y miró a Yuanji con algo de perplejidad de su corazón. Un mal presentimiento surgió de repente en su corazón. Los ojos confundidos de Ian Shen también hicieron que Higuo Yuan afirmara sus pensamientos internos. Yuanji abrió la boca suavemente. Los fantasmas son criaturas que no deberían existir en este mundo. Se alimentan de humanos y matan por placer. La capacidad de ser inmortales los distorsiona e incluso comienza a sentirse indiferente a la vida más preciada. Tal vez sea porque no nos hemos visto en muchos años, o tal vez sea por la cercanía de la sangre, dijo Higuo Yuan mucho más raramente. Tan pronto como Higuo Yuan levantó la cabeza, se puso en cuclillas frente a Higuo Jansen con una rodilla así y dijo en voz baja, con un toque de tristeza en sus cejas y ojos. Hermano mayor, llamó suavemente Higuo Yuan. ¿Ah, qué? Higuo Jansen frunció el ceño con fuerza, su cabeza colgaba hacia abajo y sus pupilas temblaban. Miró a su hermano menor frente a él, todavía un poco inconsciente. Después de todo, no lo he visto en diez años, y cuando apareció de repente en este momento, el golpe que sufrió Higuo Jansen en su corazón es inimaginable. Higuo Yuan bajó las comisuras de sus cejas, y había calidez enterrada en sus brumosas pupilas de color rojo oscuro. Yo, ya tengo una esposa. Es una chica habladora. En mi mente, la apariencia sonriente de Uta se reflejó claramente. Higuo Jansen se sorprendió por un momento y luego su expresión volvió lentamente a la normalidad. Miró a su hermano menor con atención, y esta vez no sintió ganas de vomitar de forma extraña. Quizás solo en un lugar tan débil, Higuo Jansen puede darse cuenta de que su hermano menor también es de carne y hueso como él. Solo una persona ordinaria. Justo cuando Higuo Jansen se estaba volviendo inexpresivo, el tono de Higuo Yuan cambió repentinamente, hasta el día en que un fantasma entró en nuestra casa. No tuve tiempo de ir a casa ese día. Fue una sensación que no sé cómo describir. Las cosas hermosas que aprecio como las cosas más preciosas desaparecerán fácilmente bajo el ataque de los fantasmas. Higuo Jansen bajó los ojos ligeramente, en este momento pareció entender el significado de casa de fantasmas. Yuanji que estaba hablando de eso, y con la fuerza actual de Yuanji, ¿podría ya tratar esas cosas como presas? Higuo Yuan no parecía querer recordar demasiado los recuerdos de esa época, por lo que rápidamente se saltó este párrafo. Sin embargo, gracias a los miembros de Boss Killing Squad, mi esposa e hijos sobrevivieron. En el pasado, todavía podría querer vivir una vida tan tranquila en el campo, pero desde entonces, lo entiendo. La felicidad se gana con esfuerzo. Fue más difícil de lo que imaginaba. El pauso. Entonces, me uní al equipo de matar fantasmas, y me convertí en un miembro de los cazadores de fantasmas. Higuo Jansen se sorprendió. ¿Asesino de fantasmas? ¿Cazador de fantasmas? ¿Un miembro? Sus ojos gradualmente se volvieron un poco opacos. ¿Significa que hay muchas personas como Yuanji? De repente, Higuo Yuan se quedó en silencio por un momento y lentamente cerró los ojos. Siguió reproduciendo ese triste recuerdo en su corazón, recordándose a sí mismo apreciar la felicidad ganada con tanto esfuerzo ahora, alertando constantemente. Una palabra de razón. Me gusta mucho una frase que dijo el supuesto líder. No quiero que otros tengan la misma experiencia que yo, y quiero proteger a los débiles, pero solo a la belleza. El escuadrón asesino de fantasmas también puede existir debido a esto. Tan pronto como Higuo Yuan habló lentamente, la culpa en su corazón por no poder matar a Umi se alivió mucho. También es una bendición encontrar a alguien con quien hablar. Pu, Higuo Jansen miró fijamente a Yuanji, y el tema que obviamente era ordinario en este momento de repente, se convirtió en un sentimiento que no podía alcanzar. Higuo Yuan inclinó la cabeza con duda. No, por supuesto. La expresión de Higuo Jansen se derrumbó nuevamente. Todavía quiero vomitar. El sudor goteaba lentamente de la frente de Higuo Jansen, miró a Higuo Yuanji, quien inclinó la cabeza y se disculpó sinceramente frente a él, y abrió la boca ligeramente con sorpresa. Pero Sang-Sang durante mucho tiempo, pero no pudo decir una oración completa. Al ver la expresión dudosa pero sincera de la persona frente a él, el corazón de Higuo Jansen se hundió hasta el fondo del valle. ¿Qué he estado haciendo antes? Invencible en la guerra. El primer samurai en neón. Liderar el ascenso de la familia sucesora. Levantó la cabeza y miró a Higuo Yuan. En este momento, está luchando por la ambición en su corazón, el futuro de la familia y todos los intereses, y ha tratado de competir con Yuanji en su corazón. Higuo Yuanji frente a él está luchando por la belleza que existe en el mundo en este momento. En este momento, el fuego creciente de los celos y la humillación era como la locura, devastando sus órganos internos. Jeje, qué sensación tan familiar. Desde la primera vez que escuchó a Yuanji hablar de palabras como vasos, huesos, flujo sandinero, predicción desde que era un niño, Higuo Jansen ya entendió lo que se siente al ser golpeado por la reducción de la dimensionalidad. Este tipo sigue siendo tan puro y noble, no, ahora se ha convertido en una persona noble e impecable. No importa en términos de fuerza o carácter. Bajó la cabeza y sonrió con desdén. Oh, realmente minucioso. La humillación farisaica volvió a abrumar a Higuo Yuan. Ya no importa, todo lo del pasado ya no es importante. Qué familia, intereses, fama, parientes. La aparición de su esposa y sus dos hijos apareció débilmente en su mente. Los sentimientos de varios años parecieron borrarse en un instante. No, no es obliteración, es porque él lo descubrió. La sensación de estancamiento del tiempo en los últimos años se debe a mi propio estancamiento. Después de separarme de Yuanji, caí en un estado de estar contento con el status quo. Sin la estimulación de Yuanji, su fuerza y voluntad probablemente quedarían atrapadas en este estrecho lugar para siempre. Ahora, los engranajes del tiempo están girando de nuevo. Todo en el pasado debe ser abandonado. Ya sea una esposa o una familia. Todo, como hace diez años, vuelve a empezar. Higuo Jansen dudó un momento y luego negó con la cabeza. El yo actual, quiere volverse más fuerte. En su mente, la figura de Higuo Yuan que cayó de la luna hace un momento se reflejó profundamente. Esgrima, poderosa. Sin distracciones. Higuo Jansen levantó la cabeza lentamente, y en este momento sus ojos ligeramente asombrados se volvieron firmes. Esta vez, definitivamente te alcanzaré. Miró a Higuo Yuanji, y las llamas en su corazón parecieron dejar inconsciente a Higuo Jansen al instante, y dijo directamente. Yuanji, yo también quiero unirme. Por cierto, hermano mayor, escuché que también estás casado. De Yuanji la voz de Jansen sonaron al mismo tiempo, y luego los dos se miraron en silencio. Higuo Jansen cerró lentamente la boca, su expresión gradualmente se volvió rígida y petrificada, y sus ojos se entumecieron. Este chico, ¿está espiando? Al ver a Higuo Yuan cerrar la boca, luciendo como un hombre honesto y un buen bebé, de repente se sintió enojado. Tan pronto como Higuo Yuan vio que su hermano dejó de hablar, continuó. Mi bendición puede haber llegado mucho tiempo tarde, pero aún aprecia esta felicidad ganada con tanto esfuerzo, hermano mayor. A los ojos inquebrantables de Higuo Jansen, la atmósfera se volvió gradualmente rígida. Es una pena que Yuanji no haya notado la vergüenza de la atmósfera. Solo siente una sincera bendición y alegría por su hermano mayor, de quien escuchaste sobre esto. Higuo Jansen calmó su estado de ánimo y preguntó con la mayor calma posible. Higuo Yuan dobló lentamente sus rodillas y se sentó, puso el cuchillo a su lado. El llamado líder del escuadrón asesino de fantasmas me dijo, dijo lentamente, parece que pasó por la mansión de mi hermano mayor hace un tiempo. El tono de Higuo Yuan era tranquilo. Los ojos de Higuo Jansen gradualmente se volvieron fríos y obviamente entendió algo después de años de intriga con los demás. El líder pudo haber visto la fuerza de Yuanji, ya sea por curiosidad o para mantener a Yuanji en el equipo asesino de fantasmas, vino a verificar su propia información. Luego le contó a Yuanji sobre sí mismo. Yuanji, ¿se ha utilizado? Higuo Jansen miró la expresión tranquila de Yuanji. No, me temo que fue voluntario de Yuanji. Casi instantáneamente, a Higuo Jansen no le gustó esta organización llamada Ghost Higenteam. Por supuesto, no me gustó al principio. Sin embargo, esto es un poco difícil de hacer. Mi propio plan, colapsó a mitad de camino. Así es, Higuo Yuan de repente se dio cuenta de que su hermano mayor parecía haber dicho algo justo ahora. Lo que dijo el hermano mayor hace un momento es, los ojos inexpresivos de Higuo Yuan se volvieron gradualmente más brillantes. Querer unirse. Así es, Higuo Jansen asintió con resolución y entrecerró los ojos. Quiero unirme al escuadrón cazafantasmas. El escuadrón asesino de fantasmas como tú. Justo cuando Higuo Jansen terminó de hablar, algunos cuervos sobre su cabeza descendieron repentinamente. Wosh. Karma. Karma. El cuervo de repente abrió sus alas cuando se acercó al suelo, logrando una picada perfecta hacia el cielo. Bofetada. El cuervo cayó en los brazos de Higuo Yuanji muy familiarmente, y miró a Higuo Jansen que estaba frente a él. Karma. Higuo Yam gana. Higuo Yam gana. Después de que Higuo Jansen pasó por una serie de golpes y conmociones en este momento, no hubo perturbaciones en su corazón en este momento, y miró levemente al cuervo. Solo un cuervo parlante. Comparado con Yuanji, es bastante normal. Higuo Yam gana. Nuestro equipo de rescate y tratamiento está en camino. El cuervo abrió las alas y gritó. Por favor espera pacientemente donde estás. Karma. No hagas ejercicio vigoroso. Capítulo 176, Cambios en la Ciudad Infinita. Al mismo tiempo. En la Ciudad Infinita. Auge. El enorme rugido continuó sonando, acompañado de violentas sacudidas, se pueden ver fragmentos de casas en ruinas por todas partes. Bastardo. Un fantasma con Shang Tsian Sisi escrito en sus pupilas, fue estrangulado por Takeara enmascarado de rojo. El escudo de la familia de la familia Hirata está pintado en su pecho, obviamente solía ser un samurái. Traidor. Shang Tsian Gisou rugió con el cuello estirado, y todavía había algo de carne y sangre colgando de la comisura de su boca. Justo ahora, cuando estaban compartiendo su comida, Su Yuan de repente explotó y casi instantáneamente eliminó algunas fobinadoras en el costado. Esas pocas cuerdas ahora se están insertando en las casas en ruinas en Ciudad Infinita en todas las direcciones, su aliento es débil, pero no morirán. Los ojos de Shang Tsian Sisi estaban a punto de estallar, su expresión era feroz, pero a cambio, los ojos fríos de Takeara estaban ocultos debajo de la máscara. Un traidor. Los ojos de Takeara permanecieron sin cambios, su voz ya no era ronca y se convirtió en la misma que la de un humano, pero el tono se volvió mucho más bajo. Crujir. La mano de Su Yuan continuó ejerciendo, y la cabeza de Shang Tsian Ghost se puso roja lentamente. Gu, tosó. Déjame ir. El fantasma Shang Tsian siguió luchando y quería extender la mano y romper el brazo de Su Yuan, pero no tenía poder. Comparado con el Su Yuan que devora Umi, el poder de Shang Tsian era como un mundo de diferencia. Además, Shang Tsian Ghost estaba un poco horrorizado al descubrir que su cuerpo parecía estar desintegrandose lentamente. Las venas de color azul púrpura se extendieron por la superficie del cuerpo, y el torso ya estaba algo hinchado de manera extraña. Este es un efecto secundario de absorber demasiada sangre inocente. Si no tienes la capacidad de soportarlo, se convertirá en un charco de lodo. Pat, clac. No 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 no. Shang Tsian si se mostró asombro, ya no luchó y se rascó el cuerpo de arriba abajo con pánico. Sin embargo, cada rasguño representa el desprendimiento de un gran trozo de carne podrida, que luego se pudre y se convierte en cenizas. Estaba completamente en pánico y no le importaba ser estrangulado, Shang Tsian si se levantó la cabeza con horror y miró a su yuan frente a él. Como si estuviera tomando la última gota antes de la muerte, sostuvo a Takeara con ambas manos y le pellizcó el brazo, sus ojos revelaron una súplica en el ante. Me equivoqué, me equivoqué, ayúdame. En este momento, la voz de Takeara sonó lentamente. Salvarte. Sonó una voz extremadamente familiar, obviamente no la voz de Takeara, pero salió de la garganta de Takeara. Bajo, frío, agudo, extraño, horrible, los ojos de Shang Tsian si si se abrieron y de repente se sintió espeluznante. La voz suave pero extremadamente familiar dejó atónito a Shang Tsian si si, abrió lentamente la boca en estado de shock, sus pupilas temblaron violentamente y miró al indiferente Takeara. Señalando a Takeara, dijo en voz baja. Oye, tú, tú eres. Pero solo abrió la boca para decir unas pocas sílabas, y luego no pudo hablar más, porque la piel y los músculos de sus cuerdas vocales y mandíbulas se habían disuelto, dejando al descubierto esos blancos que parecían reblendecidos por el ácido sulfúrico. Pero, Takeara no habló, usó una mano para sostener la cabeza del cuerpo sinuoso que se estaba pudriendo lentamente, observando como el tejido muscular continuaba disolviéndose y luego colgaba débilmente, hasta que solo quedó un charco de sangre maloliente en la palma de su mano. Takeara retiró su palma y se frotó la palma con disgusto y desprecio. Giró la cabeza y miró la pila de carne podrida en el suelo que aún no se había comido. Alcanzar. Pat. Clack. Wosh. La bola de carne podrida parecía haber sido convocada, flotó en su lugar y luego voló rápidamente hacia su Yuan. Paji. Lentamente se fusionó con el cuerpo de Takeara. Crujir. Cerró los ojos cómodamente, y marcas rojas y feroces densamente empaquetadas emergieron de su cuerpo. Las manchas de color rojo oscuro se extendieron por todo el cuerpo, y las manchas densas incluso parecían que toda la piel se había vuelto de color rojo oscuro. Repentino. Takeara abrió los ojos, y sus ojos no eran tan espeluznantes como antes, sino más bien indiferentes. Este es mi cuerpo. El tono y la voz eran diferentes a los de ahora, y el marcado contraste hizo que la voz de Takeara fuera bastante justa en este momento. Ahora es mío. La voz fría y despectiva volvió a sonar, sus ojos estaban llenos de desdén, como burlándose de sí mismo. No. Seguía cambiando de un lado a otro, como si hablara consigo mismo. Siendo mío. Guau. La bola de cristal color sangre en el cofre seguía girando, y entre los dos chorros de sangre enredados en ella, el que representaba a Shang Quan Ai estalló violentamente. Instantáneamente llenó el cuerpo de Takeara. Idiota, no te dejes llevar demasiado la fría voz, soltó unas cuantas sílabas con los dientes apretados, y luego se quedó en silencio. Los ojos de Takeara estaban apagados, asintió con satisfacción y luego quiso levantar las piernas y darse la vuelta. Pero se sorprendió al descubrirlo. El cuerpo no se escucha a sí mismo. Cuando quería darse la vuelta, Takeara apenas podía influir en su cuerpo para que se moviera ligeramente. No puedo moverme. Por supuesto que no puedes moverte. La voz fría volvió a sonar. En este momento. Chasquido. Silvido. Su Yuan, las pocas cuerdas superiores que habían sido enviadas a volar ahora reaparecieron. Estaban de pie con expresiones uniformes, mirando a Su Yuan con indiferencia en sus ojos. Está despejado. Ya no son ellos mismos. Ese tipo, controlaba todos los cuerpos encordados. ¿Es porque Shang Tsian comió carne y sangre? Takeara inconscientemente miró al centro de Ciudad Infinita. Allí, Naruto estaba sentado en posición vertical. De la parte posterior de su cabeza creció un árbol gigante de carne y sangre que estaba enredado con vasos sanguíneos gruesos de color rojo brillante, ramificado y florecido como un dragón con cuernos. A través de la luz amarilla turbia, uno puede ver vagamente la sangre que fluye en los vasos sanguíneos, así como el pulso que late constantemente. Ramas y hojas hechas de vasos sanguíneos se extienden en el techo de Infinite City y continúan extendiéndose, pareciendo bastante aterradoras. En las copas de los árboles, hay globos oculares llenos y redondos que cuelgan uno tras otro. El árbol gigante está enraizado en el fondo de Ciudad Infinita, por lo que Naruto no bajó la cabeza para soportar la gravedad del árbol gigante de vasos sanguíneos. Desde la distancia, el árbol gigante de vasos sanguíneos sostiene el cielo y la tierra de Infinite City, y el pulso que late es muy impactante. Era un bosque hecho de carne saltando y vasos sanguíneos. El líquido rojo brillante colgaba de las copas de los árboles, y los huecos en el tronco abrieron sus colmillos y bocas afiladas en silencio. Ese tipo, también comía carne. De Takeara no se agitaron, en la interminable tortura anterior, había olvidado por mucho tiempo el recuerdo de ser un ser humano. En este momento, solo recuerda lo que sucedió después de que se despertó. Y cuando Takeara despertó, fue la primera persona que vio. Era Shang Kuanai. El que no tiene memoria ni ningún concepto de conciencia, no sentirá ningún horror o miedo en este momento. Miró los globos oculares de Naruto, y palabras como esta aparecieron lentamente en esos globos oculares. Casa sinuosa. No, todos los globos oculares en las copas de los árboles tienen palabras como esta. Cuartel Higo. Pat, Clack. El ninja gravemente herido soportó el dolor y usó su cuchillo roto para sostener su cuerpo. Justo ahora aplastó la medicina especial escondida en sus muelas, que puede estimular rápidamente las funciones del cuerpo y es muy útil en situaciones desesperadas. Después de estimular las funciones corporales, si el ninja no se mueve, el cuerpo se sobreexcitará debido a los latidos violentos del corazón y finalmente morirá espontáneamente. Es una medicina imprescindible para los ninjas. Levantó la cabeza, apretó los dientes y subió en dirección a Higo Jansen. En trance, pareció ver con quien estaba hablando Higo Jansen, y la espalda de esa persona todavía le resultaba algo familiar. Pero al final, su cuerpo se debilitó, su cabeza cayó y se desmayó en el suelo. Pronto. Karma. Justo enfrente. Un cuervo gritó no muy lejos. E inmediatamente atrajo la atención de Higo Jansen que había perdido mucha sangre, levantó la cabeza con dificultad y miró en dirección a la voz del cuervo. Vi a algunos hombres de negro con cajas de madera en la espalda corriendo rápidamente. Sus caras están cubiertas con un paño negro simple, que se usa simplemente para aislar los gérmenes comunes. Aunque es inútil. En este momento, una explosión de polvo se elevó repentinamente. Chua, que estaba sentado junto a Higo Jansen de un vistazo, golpeó una pala del bosque y corrió directamente frente a Jansen. Y con un golpe de revés, la caja de medicamentos en la parte posterior se abrió y se colocó en el suelo en un instante, el movimiento fue muy rápido. Oye, tú, Higo Jansen frunció el ceño, al ver la mirada ansiosa del doctor frente a él, se sintió un poco incómodo. Pero al momento siguiente, un delgado palo de madera apuñaló directamente la boca de Higo Jansen, dejándolo sin palabras por un momento. Bien. En la expresión desconcertada de Higo Jansen, el hombre de negro se sacó hábilmente la boca con un pequeño palo de madera y observó sus encías y pupilas. Murmuró el hombre de negro, rápidamente dejó el palo de madera en su mano y luego miró el abdomen de Higo Jansen, que estaba cubriendo. Ningún órgano interno resultó herido, es una bendición en la desgracia. Luego, sacó un pequeño cubo rojo de la caja de medicamentos y lo molió ligeramente con un cuchillo, mezclado con un poco de agua. Luego lo vertió en la boca de Higo Jansen. Eh. Eh. Higo Jansen frunció el ceño y miró al hombre de negro que comenzó a ahogar en la caja de medicamentos y no pudo evitarlo por un momento. No se siente bien estar a merced de los demás. Quería estirar la mano y recoger el vendaje que tenía a su lado para detener la hemorragia, pero perdió tanta sangre que ya no tenía fuerzas para levantar el brazo. Higo Juan, por un lado, pareció ver las preocupaciones de su hermano, le dio unas palmaditas en el hombro a su hermano y lo consoló. Hermano, no te preocupes. Son la organización logística del equipo de matanza de fantasmas y son responsables del tratamiento médico de los miembros del equipo heridos y de la limpieza después de la batalla. Higo Juan miró fijamente a Higo Jansen y no le importó la expresión vergonzosa de Jansen. Por favor, confía en ellos. Los ojos de Yuanji eran muy sinceros. Ya no quería mirar a Yuanji, apartó la cabeza, reprimiendo las náuseas en su corazón, y miró a los baracones donde la batalla fue horrible. En ese momento, más de una docena de hombres vestidos de negro con la palabra oculto escrita en blanco en la espalda se desplazaban entre los cuarteles, y todos brindaban el tratamiento más urgente a los heridos graves. Dame una botella de polvo estíptico. Próximo. Vengan aquí dos personas. No tiene latidos del corazón. Vamos, uno, dos, tres. Al ver las acciones simples y rápidas de los jugadores de Jin, Higo Jansen sintió curiosidad por la organización del Boss Kijin Squad por un tiempo. Si es cierto lo que dijo Yuanji, entonces esa organización puede estar llena de gente pura y noble. Incluso como este grupo de personas frente a ellos, acudieron al rescate de un campamento militar que no conocían antes sin decir una palabra. Pero, piensa diferente. Si la otra parte hizo esto debido a Yuanji, entonces sería demasiado hipócrita. A diferencia de la sensación repugnante que le dio Yuanji, este tipo de amabilidad hipócrita hizo que Jansen se disgustara aún más. Entonces, entrecerró los ojos. Todo se revelará naturalmente cuando se una al escuadrón asesino de fantasmas. En la mansión Tomioca. En la bodega. Una densa multitud de espíritus malignos pululaban la oscuridad por delante, y varios pilares usaban constantemente ataques de larga distancia para matar a los fantasmas. Nadie se atrevería a irrumpir en una multitud tan densa de fantasmas como este, incluso los pilares. Respirando, algo nuevo. Todos miraron a mi esposa Shang-Kun, quien sintió el aliento de una manera extraña. Dado que el niño se desmayó repentinamente hace un momento, su tono y comportamiento se han vuelto un poco anormales. Oye, ¿de verdad estás bien? Naruya Kazama golpeó la hoja de viento en la oscuridad frente a él e inmediatamente hizo retroceder a un gran grupo de espíritus malignos que querían salir corriendo. Rápidamente le preguntó a mi esposa Shang-Kun. Mi esposa Shang-Kun se sorprendió por un momento, levantó la cabeza y miró a Naruya Kazama que le gritaba. Luego, las comisuras de su boca se levantaron, levantó los pulgares y su voz fue fuerte. Por supuesto. Estoy demasiado drogueado. Después de hablar, dio un paso atrás y agitó sus plumas amarillas, y la luz de la luna que caía desde la entrada del sótano iluminó su cabello amarillo. Guau. Hacer clic. Poco de fuerza en su antebrazo. Pilares de fen, que resistían la roca frente a ellos, se miraron y luego se retiraron abruptamente. Deje que mi esposa Shang-Kun abra un pasaje que pueda conducir directamente a las profundidades del sótano. Siguiente momento. Mi esposa Shang-Kun abrió los ojos. Un destello de trueno. Auge. El deslumbrante trueno dorado iluminó instantáneamente el oscuro sótano. Velocidad. Wosh. La luz brilló en el sótano, y las piernas de mi esposa Shang-Kun estaban tensas, envueltas en truenos, y salió corriendo a toda velocidad. Más rápido que nunca. Casi al instante, una ráfaga de viento sopló en la entrada del sótano, y Shui-Muyuevai no pudo evitar cubrirse los ojos con las mangas. Al momento siguiente, se apresuró a mirar hacia el sótano. El trueno iluminó las profundidades del sótano sección por sección, y todavía rugía y avanzaba a una velocidad extremadamente rápida. Donde pasó el rayo dorado, la superficie del suelo estaba cubierta con rastros negros chamuscados. El sótano originalmente húmedo de repente se secó un poco. Los tocones arqueados ocasionales del fantasma estaban esparcidos por todo el lugar, incluso retorciéndose. Minsukutsujiro estaba de pie junto a Kazama Naruya, entrecerró los ojos y miró a mi esposa Senkun, quien pasó sin problemas todo el camino, las comisuras de su boca se torcieron. Este terreno, realmente le queda bien. Sí. Naruya Kazama asintió, y luego sus ojos se volvieron un poco confusos de nuevo. Este tipo, ¿cuándo se volvió tan valiente? Capítulo 177, Estoy mareado. La luz de la luna era brumosa y la oscuridad se volvió gradualmente más espesa. Montañas profundas. Fuera de la mansión Tomioca. Corre. Corre. El malvado fantasma se rascó en pánico, se tambaleó y cayó al suelo, y luego se arrastró como un loco hacia el exterior de la mansión. Llegamos al sendero que bajaba de la montaña frente a la mansión. Espadachín del escuadrón cazafantasmas persiguiéndolo. Respiró aliviado y luego corrió montaña abajo a grandes zancadas sin mirar atrás. Hasta. Van. Soplo. El fantasma maligno sintió como si le hubieran dado un fuerte golpe en la cabeza, como si hubiera golpeado una roca dura. Retrocedió dos pasos, sacudió la cabeza y miró sorprendido al camino vacío que tenía adelante. Extendiendo su mano, tentativamente tocó el aire dos veces. Pat. Clac. Entiendo. Viscosas, pero difíciles. El fantasma maligno quedó desconcertado por un momento. Luego levantó rápidamente la cabeza para mirarse la palma de la mano y volvió a palmearla con fuerza. Pají. Las ondas de color rojo claro se extendieron a lo largo del toque de la palma del fantasma malvado. Una barrera translúcida roja reveló lentamente su verdadero rostro. El fantasma maligno siguió las ondas sangrientas con ojos apagados y levantó la cabeza hasta mirar directamente al cielo lunar. No, esto no es una barrera. La barrera semicircular de color rojo sangre ha envuelto el cielo, sellando completamente los alrededores de la mansión. ¿Qué es esto? Gritó el espíritu maligno desesperado. En el salón principal de Fugan, Shang Kuanai estaba en cuclillas en el centro del salón principal, y el hombre muerto de Tomioka yacía débilmente en el suelo a su lado. La pequeña Anako estaba llorando por el rodillo del ojo, se apoyó en silencio en su hermano y se durmió. ¿Está listo? Kanroji Sakuramochi sostenía la espada, se apoyó contra la puerta del salón principal y le preguntó a Shang Kuanai que se estaba levantando lentamente. En Shang Kuanai asintió, se enderezó y la sangre de las yemas de sus dedos fluyó lentamente hacia sus poros. Básicamente está hecho. Pero, bajó los ojos ligeramente. El cerebro del hombre muerto de Tomioka estaba dañado y no tiene la capacidad de restaurarlo. No se atrevió a recuperarse a voluntad. Esto también significa que el muerto de Tomioka mantendrá una personalidad sin emociones hasta el futuro. Shang Kuanai miró a Anako, que confiaba en el hombre muerto de Tomioka, y lentamente desvió la mirada. Vamos Ganruji Sakuramochi dio un paso fuera de la puerta, sus ojos miraron el sótano sin limpiar en la mansión Tomioka. Todavía hay cientos de ojos escondidos en esta montaña profunda. Mientras hablaba, extendió la mano y cerró los ojos ligeramente. Vampiro Barrera Percepción. Duan. Ondas de color rojo sangre ondularon desde la barrera de la cúpula, extendiéndose por la barrera. Todo en la barrera está dentro del rango de detección del pastel de Sakura del templo Ganru. Propuesto por Shang Kuanai cuando ingresó por primera vez a la mansión Tomioka. El rango es toda la mansión Tomioka. El propósito es tratar de ver si el encantamiento puede evitar que Womi ingrese a la ciudad infinita. Aunque el resultado final no fue el mejor, logró acabar con casi todos los espíritus malignos de la mansión Tomioka. Si alguno no quedó atrapado, fueron solo los fantasmas que estaban cazando antes de que llegaran. En medio del leve olor a sangre, Ganruji Sakuramochi abrió lentamente los ojos y miró la espalda de Shang Kuanai que caminaba frente a ella. 524 más. La mayoría de ellos están reunidos en el borde de la barrera ahora, y parecen querer hacer un agujero en mi barrera. Ganruji Sakuramochi caminó hacia Shang Kuanai, levantó la cabeza hacia un lado y lentamente agarró el mango de su taidao. Bueno, lo vi Shang Kuanai entrecerró los ojos ligeramente y miró en dirección a la carretera de montaña que conducía al exterior de la mansión en la distancia. Allí, un gran grupo de almas rojas se aglomeraron en una conmoción. Hay otros grupos de almas rojas en otros lugares, pero este es el lugar con más fantasmas. Ahora el plan es muy claro. La ubicación de Infinity City ya está en sus manos, y la existencia de su Yuan equivale a tener la ubicación remota de Infinity City actualizada en cualquier momento. Ahora, solo necesita limpiar los escombros en sus manos primero, y luego puede partir directamente para atacar Infinity City. Arriba. El cuchillo de hueso de Shang Kuanai se colocó en el salón principal hace un momento, y extendió su mano hacia su cintura para sentir el espacio. Agarrar el fémur casualmente y sacarlo de nuevo, se convirtió en una imagen secundaria y desapareció en el acto. ¿Sí? Templo Ganlu Sakura Mochi asintió, y ella lo siguió de cerca. El borde del encantamiento. Este es un campo cuesta abajo, y hay una salida de sótano al lado, de donde los fantasmas escapan en un flujo constante. Chasquido. Shang Kuanai apareció detrás de un gran grupo de fantasmas, ocultó su aura y escaneó a todos los fantasmas malvados que miraban la barrera. Todos los espíritus malignos miraron atentamente el encantamiento, y nadie se dio cuenta de que Shang Kuanai ocultaba su aliento. Rápido. ¿Puedes hacerlo? No, déjame hacerlo. El fantasma malvado empujó con fuerza al mismo tipo frente a él y luego agarró la barrera con una pata. Pon. La garra está rota. Imbécil, esta cosa no se puede moler en absoluto. Idiota. ¿Quieres hacer esto? Técnica vampírica, usas la técnica vampírica. Los espíritus malignos se acolparon alrededor del borde de la barrera, utilizando sus habilidades vampíricas para flotar y corroer la barrera, tratando de escapar. Lástima. Es demasiado tarde. Hacer click. Guau. Shang Kuanai levantó el cuchillo de hueso en su mano, y la sangre se desbordó de la palma, como un van afloreciente de color sangre, enrollado en espiral alrededor de la hoja. La sangre emana una misteriosa y extraña luz roja brillante, esparcida alrededor de la hoja. Las pupilas de Shang Kuanai rápidamente se fijaron en el cuello de todos los fantasmas que estaban de espaldas a él y ajustaron el ángulo de la hoja en su mano. Después. Corta con violencia. La sangre salpicó con el vigoroso golpe, formando una nueva hoja que giraba y cortaba. Pono. Bajo la luz de la luna roja como la sangre, innumerables cabezas con expresiones atónitas se elevaron hacia el cielo. Poco después de. Papá. Ah, su excelencia Kamisumi. Ren Zolan, quien se encarga de limpiar los malos espíritus en diferentes áreas, acaba de matar a un fantasma, y está observando los movimientos de los malos espíritus. Al pasar, vi a Shang Kuanai sentado en el alero de la puerta. Se agarró el brazo, la sangre goteaba de entre sus dedos. Aunque los fantasmas que pueden usar fantasmas de sangre ya no pueden representar una amenaza para los pilares, hay demasiados fantasmas y será muy problemático tratar con ellos. Purgator y Ren Zolan miró el charco de sangre frente a Shang Kuanai y el cadáver roto del espíritu maligno que se estaba convirtiendo gradualmente en cenizas, y luego miró en otra dirección. En esa dirección, la sombra de sangre se eleva, parece que la bruja del templo Gan lo está actuando. ¿Qué pasa? Shang Kuanai volvió la cabeza cuando escuchó las palabras y miró la herida en el brazo de Purgator y Ren Zolan. ¿Has conocido a un fantasma poderoso? Ah, es solo un pequeño rasguño, está bien. Purgator y Ren Zolan se rascó la cabeza y dijo de una manera más enérgica, de repente su tono cambió. Por cierto, su excelencia Shang Kuan, ¿sabe dónde está su excelencia Higu ahora? Los otros cuatro pilares ahora se están enfocando en la misma entrada del sótano. Hay más fantasmas allí, pero esto también ha causado heridas graves a los miembros del equipo en otros lugares. Purgator y Ren Zolan cuelga la cabeza, sus ojos son un poco sombrío. Tal vez, necesitamos algo de ayuda. Sabía que Kazama y Wami creían en su fuerza, por lo que le darían la espalda con tranquilidad. Bofetada, Shang Kuanai saltó del alero y le dio unas palmaditas en el hombro a Purgator y Ren Zoglou. Yuanji, ahora está protegiendo a su familia, por lo que no puede escapar. Me iré. Hablando de esto, Shang Kuanai inconscientemente miró la cantidad de fantasmas que aún existían a su alrededor, solo para descubrir que las almas rojas estaban desapareciendo a un ritmo rápido. La comisura de su boca se torció. No, no necesito ir más. El fantasma ha sido asesinado. En este momento, de repente hubo un estallido de rugidos desde la entrada del sótano en el lateral. Auge. Auge. Aliento de trueno. Una forma flash de rayo. Auge. Mi esposa Shang Kuanai, que estaba cubierta por un rayo dorado, salió corriendo de la entrada del sótano en un instante. Silvido, Van. El movimiento continuo a alta velocidad puso una gran carga en su tobillo y no pudo volver a girar. Entonces, bajo los ojos sorprendidos de Ren Zou Lang en el Purgatorio, mi esposa Shang Kuanai, con un cuchillo en la mano, se topó con el encanto del pastel de cereza en el templo Ganu. El cuerpo resbaló lentamente y quedó flácido, y cayó al suelo. Shang Kuanai. Purgatorio Ren Zou la miró hacia la entrada del sótano a su lado aturdido. Recordaba claramente que mi esposa Shang Kuanai entró corriendo desde otro sótano. ¿Están los sótanos conectados entre sí? Murmuró para sí mismo. Por cierto, su excelencia Shang Kuan, su excelencia Yuan Yi, ¿qué es eso de proteger a su familia? Purgatorio Ren Zou Rou se dio cuenta de repente, miró a Shang Kuanai con preocupación. ¿Hay algo mal con la montaña Sahiri? Purgatorio Ren Zou Rou puede recordar los recuerdos de la familia de Jiwo Yuan por un tiempo, y solo Uta y sus hijos al pie de la montaña Saú son los únicos. Y Sahiri Mountain es donde se encuentra la mitad de la sede del Demon Slayer Squad, si algo sale mal allí. Justo cuando Purgatorio Ren Zou Rou preguntó, Minazuki Bai y los otros dos Zulu salieron de la entrada del sótano uno tras otro. Uh, estoy agotado, Minazuki Siro apoyó la piedra a su lado, jadeando, su orilla había sido desgarrado. Inesperadamente, solo hay una capa de pared de tierra entre el sótano y el sótano. Afortunadamente, ese niño se golpeó la cabeza contra la pared. Mientras hablaban, varias personas vieron a Shang Kuanai que estaba hablando con Purgatorio Ren Zou Rou y se apresuraron. Pero cuando vieron que los dos estaban hablando, no intervinieron, simplemente se reunieron en silencio y escucharon. Shang Kuanai miró a las personas que salían del sótano, retiró la mirada y respondió la pregunta del Purgatorio Ren Zou Rou. Yuanji, su hermano que es un samurái y sus criados se encontraron con un fantasma. Sin el Samuel Knife, no puedes matar fantasmas en absoluto, por lo que Yuan se fue a toda prisa. Debido a que los fantasmas básicamente habían sido limpiados, las pocas personas gradualmente se volvieron menos ansiosas. ¿Qué? Mi esposa Shang Kuanai al lado agusó las orejas, saltó del suelo, sus ojos estaban llenos de luz. Aparentemente, él era él mismo otra vez en este momento. Hermano. El hermano mayor de su excelencia Higuo. Mi esposa Shang Kuan huitó sorprendida, lo que también atrajo la atención de varios otros pilares a un lado. El neón número uno. Yang Hian Yang si miró a mi esposa Shang Kuanai con algunas dudas. Ah, lo recordé Minazuki Shiro aplaudió y asintió. Parece que su excelencia Higuo dijo algo como esto. Mi hermano mayor es el espadachín número uno en neón, dijo Minazuki Shiro en voz baja, imitando el tono de Higuo Yuan. Semejante. Número uno. Mi esposa Shang Kuanai se puso de pie y miró hacia el cielo nocturno, con los ojos llenos de anhelo. El hermano mayor de su excelencia Higuo debe ser muy poderoso. Bueno, es inevitable Minazuki Shiro se cruzó de brazos, cerró los ojos y asintió, coincidiendo con los pensamientos de mi esposa Shang Kuanai. Uno fuerte, Naruya Kazama se apoyó contra la piedra, bajando la cabeza, preguntándose qué estaba pensando. Quiero intercambiar ideas apretó el mango del cuchillo con fuerza. Aunque camina entre la vida y la muerte todos los días, todavía es más fuerte luchar contra los humanos. Shang Kuanai miró a los Hunen que casi estaban pensando y sintió un poco de simpatía por Jansen en su corazón. Higuo Jansen, que no ha aprendido el método de respiración y no ha estado expuesto a sangre fantasma, es solo un samurai en este momento. Es hora de salir de aquí. Mientras murmuraba, miró hacia el salón principal de Fugan que se elevaba a la distancia. Allí, ahora hay una gran cantidad de personas Fugan que han sido rescatadas de fantasmas. El otro lado. Siguiendo el campamento campestre. Hermano, te llevaré en mi espalda. Higuo Jansen extendió una mano amiga a Higuo Jansen, que estaba apoyado en el tronco del árbol. Roto. Higuo Jansen estiró su mano y golpeó la mano de Yuanji, usó su cuchillo roto para sostenerla, soportando el dolor y poniéndose de pie. Puedo ir. Ya veo que Higuo Jansen sintió. Sin embargo, si la herida vuelve a aparecer, asegúrese de informar a los miembros del equipo. Jin Yuanji bajó los ojos ligeramente, pero su tono estaba lleno de preocupaciones sobre Ian Shen. Higuo Jansen no habló, solo apoyó su cuerpo con el cuchillo roto y caminó lentamente hacia adelante. Al ver esto, Jin rápidamente lo saludó con la mano. Su excelencia por allí. Vaya por este camino. Tenemos carruajes. ¿Eh? Higuo Jansen frunció el ceño ligeramente. Luego, los tres miembros de Jin corrieron rápidamente, cargaron a la fuerza a Higuo Jansen, que estaba luchando y subieron al carruaje. En el carruaje. ¿Qué pasa con Yuanji? ¿Ese tipo no necesita tomar un carruaje? Higuo Jansen calmó sus emociones y le dijo al cochero con los dientes apretados. Pero la voz de Yuanji de repente sonó desde un lado. Mi señor hermano, todavía tengo una tarea que hacer, así que no iré contigo primero. Higuo Jansen se sobresaltó, su cuello estaba rígido y se volvió hacia un lado, luego asintió en silencio. En este momento, cuervo en el hombro de Yuanji de repente comenzó a hablar en voz baja. Yuanji, no tienes que volver. Los espíritus malignos de la mansión Tomioka han sido limpiados y nos estamos preparando para regresar. Puedes volver con tu hermano. Si es conveniente, pueden reunirse en la montaña Sanu, justo a tiempo para que los otros pilares se comuniquen con los nuevos miembros del equipo. Higuo Jansen miró al cuervo en su hombro y luego miró en silencio a su hermano mayor en el carruaje. Abrió la cortina y se sentó. Después de verse durante 10 años, Yuanji todavía tiene algo que decirle a Jansen. Yuanji ahora está dispuesto a compartir su experiencia con su hermano. Y justo cuando estaba a punto de hablar, pero descubrió que Higuo Jansen estaba sacando la cabeza por la ventana del carruaje y encogiéndose de hombros. ¿Qué pasa? Hermano. Estoy mareado. Higuo Jansen retiró los ojos con algunas dudas, miró al frente y se sentó erguido. Pero, ¿no se sigue moviendo el carruaje ahora? Capítulo 178, Conversación entre Wami y Takeana. ¿Qué llevó a Higuo Jansen a elegir unirse al Demon Slayer Squad? ¿Es por benevolencia y moralidad matar los malos espíritus? De ninguna manera. Para Higuo Jansen, los fantasmas son solo cosas que se pueden usar o atenuar. Se unió a Ghost Killing Squad solo para comprender las limitaciones de su situación actual. Quiere volverse más fuerte. Cueste lo que cueste. Desde la ventana del carruaje, Higuo Jansen unió a los campos bajo la noche oscura. Por el camino entre los campos, una fila de carruajes avanza ordenadamente. La mayoría de los heridos en el cuartel de Higuo estaban en estos carruajes. El carruaje lleno de baches hizo que el cabello de Higuo Jansen se sacudiera ligeramente, retiró la mirada y se volvió para mirar a Higuo Yuanji, que estaba sentado en el carruaje y miraba al frente. Solo espera, Enichi. Lo probaré. En este momento, Yuanji notó a Higuo Jansen que lo miraba directamente, se sorprendió un poco. ¿Qué pasa? Hermano. ¿Ya no te sientes mareado? Genial. A Jansen con un poco de sorpresa. Vomitar. Este último giró bruscamente la cabeza, asomó la cabeza por la ventana y empezó a vomitar de nuevo. La cara de Higuo Jansen volvió azul. Efectivamente, no importa cómo mires esa cara, es repugnante y enoja a la gente. Cuando Higuo Yuan miró la espalda de su hermano, estuvo perdido por un momento. Lentamente miró hacia atrás y bajó los ojos. No lo he visto en 10 años, y mi hermano parece tener algunos problemas con su cuerpo. No se puede hacer así todo el tiempo. Apoyó la mano en la barbilla, un gesto que a Shang Kuanai le gusta hacer a menudo. De lo contrario, cuando llegue a la montaña Sanu, llevaré a mi hermano a ver a Sushi y sanaré mi cuerpo mareado. Justo cuando Yuanji pensó por un momento, Higuo Jansen contuvo la respiración y se concentró, suprimiendo las náuseas en su corazón. Girando la cabeza, sus ojos son erráticos. Yuanji. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yuanji se separó de sus pensamientos y miró a Higuo Jansen con recelo. Cuéntame sobre lo que experimentaste después de unirte a Ghost Kijin Squad. El tono de Higuo Jansen era plano, pero temblaba levemente, lo que fue causado por la supresión de los vómitos. Ahora necesita tener claro la brecha entre Yuanji y él mismo. Pero no le importaba el resto del escuadrón asesino de fantasmas. Jansen sintió que no había necesidad de preocuparse por ellos. No importa cuán fuertes sean esas personas. ¿Podrás vencer a Yuanji? Aunque nunca ha conocido a esas personas, Higuo Jansen intuitivamente piensa que sí. Lo entiendo, mi señor hermano. Yuan asintió. En el salón principal de Fugan. Genial. Sonó una voz ronca. Un hombre de mediana edad con exactamente el mismo rostro que el retenedor que murió antes estaba sentado en el piso del salón principal, su espalda estaba un poco encorvada. Miró a la fallecida Tomioka que dormía profundamente, Yanako que se apoyaba en él, y sonrió con alivio. Finalmente, después de 53 años, el reinado de los fantasmas ha terminado. Su voz resonó vacía en el pasillo, pero nadie le respondió. A pesar de que hay cientos de personas de pie en el pasillo en este momento. Su brazo izquierdo amputado estaba vendado y la daga murada atada a su cintura. Detrás del hombre, los ojos entumecidos de casi 100 personas fugan se están recuperando lentamente. La mayoría son jóvenes y niños, y pocos son de mediana edad. Las personas mayores pueden convertirse fácilmente en esclavos de los fantasmas y convertirse en raciones de comida. Por lo tanto, no es una exageración decir que esta generación de personas fugan pasó la primera mitad de sus vidas en la esclavitud de los fantasmas. Es concebible que incluso si la era de los fantasmas ha terminado, su temperamento no cambie mucho. ¿Es triste? Y Guamillán se agarró su rosario y miró a la gente de Fugan con una mirada triste en sus ojos. ¡Qué triste que se hayan vuelto insensibles! Del escuadrón asesino de fantasmas se pararon en la entrada del salón principal, observaron al hombre de mediana edad que se reía tristemente solo, y había muchas figuras entumecidas detrás de él. Mi esposa Shang-Ku miró de forma extraña a Guamill a su lado. Monk, ¿no es esto por lo que hemos estado trabajando duro? Dijo Minasuki Shiro rotundamente, y también miró directamente a las espaldas de la gente de Tomioka. Para reducir la ocurrencia de tales cosas. Kazama Chen-Gia de repente habló en silencio. El desarrollo de las cosas siempre sigue ciertas reglas. La historia, la reproducción y la vida son todas así. Y la existencia de fantasmas perturbará a esta ley. El propósito del establecimiento del Ghost Kijin-Tean debe ser puesto. Minsu Kutsu Shiro miró a Naruya Kazama con cierta sorpresa, luego sonrió y lo giró con el codo. Inesperadamente, todavía puedes decir tal cosa. Yang-Hian-Yansi permaneció en silencio, naturalmente entendió estos principios. Si realmente quieres decir algo sobre los principios de la sopa de pollo en la vida, básicamente todos en Ghost Kijin Squad pueden decir una o dos palabras. Esto no es un alarde autoindulgente, sino la emoción acumulada de la experiencia real. ¿Quién no ha perdido a alguien importante? Así es. Mizumuzuki se sorprendió de repente, giró la cabeza para mirar a Shang-Kwan-A que estaba a su lado, lleno de curiosidad en su corazón. Su excelencia Shang-Kwan, su excelencia Shang-Kwan. ¿Qué pasa Shang-Kwan-A? Y estaba escuchando la conversación entre los hermanos Higu a través del cuervo, y miró a Shu y Mu-Yue-Bai. Hablando del establecimiento de Ghost Slayer, ¿cómo era el Ghost Slayer original? ¿Qué tipo de personas son esos pilares? Minazuki Shiro reunió a Kazama Chenkmi para fortalecer su coraje, miró a Shang-Kwan-A con todos los ojos. Su excelencia Shang-Kwan, debería saberlo. Así es, así es mi esposa Shang-Kun hizo lo mismo. Shang-Kwan-A miró sus pilares con sorpresa, se encogió de hombros con impotencia, y finalmente miró al soldado muerto de Tomioka dormido en el salón principal, se dio la vuelta y salió del salón principal. Ganlu Temple Sakura Kate lo siguió sin decir una palabra, pero sus ojos estaban un poco sombríos. Bajo la mirada de varios susu, el tono algo melancólico de Shang-Kwan-A llegó lentamente. No te preocupes tanto por eso. Hazlo actual primero, y habrá tiempo para una pequeña charla más tarde. Shang-Kwan-A y Ganlu y Sakura Kate se alejaron gradualmente, dejando a todos los pilares mirándose entre sí consternados. En agradecimiento del hombre de mediana edad y el difunto Tomioka, los miembros del escuadrón cazafantasmas abandonaron la mansión Tomioka. Bajo el liderazgo del cuervo, la gente corrió hacia la montaña Saú en línea recta. La gente de la tribu Fugan también decidió abandonar las montañas profundas, y abandonar este lugar que les dejó tristes recuerdos. En cuanto a una ciudad-mansión en Nuboda, con el consentimiento del hombre de mediana edad, Fushu Uyashiki la redactó y estampó, y se la entregó al Ghost Kijin Squad para su gestión. Se convirtió en una nueva base. Al mismo tiempo, Ghost Kijin Squad también prometió encontrar un lugar para que la gente de Fugan viviera afuera. El miembro del equipo Jin, que estaba a cargo del asesoramiento psicológico, le preguntó sobre sus pensamientos sobre el futuro. Shishi Tomioka tomó la mano de su hermana y dijo, No lo sé, pero definitivamente será mejor que antes. Montaña Sahiri Así es como obtuve mi propia espada japonesa, Hiwo Yuan explicó lentamente su viaje después de unirse al Demon Slayer Squad. Ya veo, asintió Hiwo Jansen. Durante la conversación entre los dos, el carruaje condujo lentamente hasta el cruce de la montaña Sahiri. Hacer click. El equipo del carruaje se detuvo juntos. Hiwo Jansen, que estaba acostumbrado a los golpes, sintió que algo andaba mal. Hiwo Jansen frunció el ceño, asomó ligeramente la cabeza por la ventana y luego sus ojos se congelaron por un momento. ¿Qué es esto? Lo que estaba frente al carruaje era una barrera de color rojo sangre que se movía lentamente entre las dos montañas. Viendo la parada del carruaje, y el movimiento de varios miembros ocultos del equipo saliendo del carruaje, corriendo hacia el borde de la barrera y sacando algo. Los miembros ocultos del equipo pegaron las cosas que sacaron en la barrera, y la barrera de repente fluctuó y se extendió. Hiwo Jansen miró hacia el equipo de carruajes detrás de él y descubrió que sólo había un camino a seguir. Hiwo Jansen sintió débilmente que había adivinado algo, pero se sentía un poco increíble. Esta cosa no puede ser una puerta. Esos miembros ocultos del equipo no tendrán llaves, ¿verdad? Hiwo Jansen estaba asustado por sus propios pensamientos. Luego, en los ojos entumecidos de Hiwo Jansen, la barrera reveló lentamente un espacio para que pasara el carruaje. Ah, es la puerta. Volvió a meter la cabeza en el carruaje y, al igual que Hiwo Jansen a su lado, se sentó sin expresión. Yo allí. Hermano. Ghost Ki-jin-team. Es asombroso. Hiwo Jansen no tenía expresión en su rostro. Cuando Hiwo Jansen miró la apariencia de su hermano, se sorprendió un poco y luego las comisuras de su boca se curvaron. Creo que todos estarán muy felices de escuchar tal aprobación de mi hermano mayor. Hiwo Jansen es como un niño mostrando sus tesoros a sus mayores y ha ganado mucho reconocimiento. Pero, en la distancia fuera del carruaje, la cima de una montaña, pat, clac, clac, un nervio se envuelve alrededor de la parte inferior de un globo ocular redondo, sosteniendo el globo ocular para que se mueva rápidamente por el suelo. Los globos oculares se mueven rápidamente y el tamaño pequeño es difícil de detectar. Después de que el primer globo ocular observó y encontró a cuatro o cinco personas, se apresuró hacia adelante rápidamente. Crujido. Detrás hay una corriente de globos oculares formados por globos oculares densamente empaquetados. Cada globo ocular está observando el entorno y saliendo en diferentes direcciones. Un globo ocular cuelga de la copa de un árbol junto a él y observa su entorno. En medio de los globos oculares, hay palabras como esta escritas de manera impresionante. Después de identificar brevemente la dirección, el globo ocular comenzó a correr salvajemente en dirección a la montaña Sahiri. En la ciudad infinita, el árbol gigante de los vasos sanguíneos crece en la vasta ciudad infinita aparentemente interminable. ¿Qué quieres hacer? La voz fría de repente sonó y se volvió más aguda. ¿Quieres conseguir la flor azul de Vanna? No. Sonó otra voz con un tono algo burlón. Punto punto punto. Observé tu memoria y descubrí que las flores azules de Vanna encontradas hasta ahora fueron recogidas y enviadas por esa persona. Lo que quedó en su lugar también ha sido recogido. Aunque no sé a dónde fue enviado, pero según el pensamiento inercial, la mayor posibilidad en este momento está en el campamento base de la otra parte. Para ser claros, el Vanna azul debería estar cerca de la montaña Sahiri en este momento. ¿Qué quieres decir? La voz fría y la voz con un tono normal cambiaban constantemente, y estas dos voces resonaban en la ciudad infinita. Pero lo extraño es que la fuente de estas dos voces es la misma persona. Con una máscara en la cara, el hombre estaba sentado en el centro de Ciudad Infinita con la parte superior del cuerpo desnuda y líneas musculares perfectas. Takeara levantó la cabeza, miró el árbol gigante de vasos sanguíneos no muy lejos y dijo con voz normal. Dado que la flor azul del otro lado está en manos del oponente, ¿por qué no tomamos la iniciativa para atacar? Takeara fue plano y conciso, lleno de dudas sobre la otra persona en su cuerpo. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. El dueño de la voz fría estaba sorprendido por su Yuan, e incluso sintió que la otra parte era un poco estúpida. Tomar la iniciativa. ¿Qué cerebro? Pero no lo dijo directamente, después de todo, él y la otra parte todavía están inextricablemente unidos. No hay necesidad de discutir con esos lunáticos, solo espera a que aparezca el próximo Vanna azul. La voz fría se congeló por un momento, y el tono se volvió despectivo. Así es, esta voz sombría es Umi. Umi, que se comió, no fue digerido. En cambio, usaron sus propias células sanas que ya existían en los cuerpos de varios fantasmas para reconstituir su conciencia, y borró con enojo la autoconciencia de varios liquidaciones. Sin embargo, Umi descubrió que parecía incapaz de matar a Takeara, que tenía la sangre de Kamikwana. ¿Eres un idiota? Takeara se quedó en silencio por un momento, y luego dijo con desdén, ¿Por qué eres tan terco en este momento? Tú. Umi se quedó atónita por un momento y luego se enojó. ¿De qué estás hablando? Obviamente te estoy dando un paso hacia abajo, uno criatura inferior sin cerebro. Takeara y el ahora comparten el mismo cuerpo, y cualquier acción que realicen requiere el consentimiento de los dos antes de que el cuerpo pueda moverse. De lo contrario, el cuerpo estará rígido y no podrá moverse en su lugar. Y Takeara, que tiene la sangre de Shang Kuanai, puede incluso superar levemente a Umi en términos de manipulación corporal. Estando atado así por algo que creó solo, Umi también fue humillado en su corazón. Al final, Umi reprimió la ira en su corazón y dijo con la mayor calma posible, Tú, tú. Umi respiró hondo. Estúpido. ¿Quieres morir? ¿Has olvidado cómo regresé la última vez? Pero después de todo, todavía no podía reprimir su ira, y la expresión física de Suyuan se volvió feroz con el rugido de Umi. ¿Eres realmente un idiota? Takeara frunció el ceño y se rascó la nuca. Solo espera el momento. Según tus observaciones anteriores en la memoria, esos dos tipos no pasaron mucho tiempo en la montaña Sahiri. Normalmente solo hay una sacerdotisa haciendo guardia allí, así que no hay nada que tener. Takeara le habló a Umi en su cuerpo en un tono indiferente. Esconderse así todo el tiempo solo traerá la muerte al final. Bien. Umi quiso refutar, pero no pudo hablar. Las comisuras de la boca de Takeara se curvaron ligeramente y susurró sus últimas palabras. Tú. ¿No tienes más miedo a la muerte? En la ciudad infinita, cayó en un terrible silencio. Aparte del sonido de la sangre que fluye en el árbol gigante de vasos sandíneos, no se escucha ningún otro sonido. He arreglado que los ojos de Naruto vayan al monte Sahiri para monitorear. Ya que no tiene objeción, nos iremos de inmediato cuando sea el momento adecuado. Takeara se sentó en la parte superior del árbol gigante de vasos sandíneos, sosteniendo un globo ocular en su mano, jugando con él casualmente. Tú, Umi vaciló y dijo. Por supuesto, cuando encuentres la flor azul de Bana, regresa a Infinity City inmediatamente sin parar. Montaña Sahiri. Un globo ocular sube lentamente. Luego, se fijó en un lugar alejado de la barrera, pero donde podía observar claramente el monte Sahiri. Lentamente se deformó, disfrazándose como una flor. Capítulo 179. ¿Es este tu super hermano? El cielo ya estaba ligeramente brillante, y el resplandor irrumpió gradualmente a través de la oscuridad, filtrándose entre las nubes, brindando una luz hermosa. El rocío de la mañana se acumulaba ligeramente, y el aire húmedo impregnaba la casa de maternidad. Mansión Uyaziki. En la habitación del señor. U, U, U. U, Miyaziki Fuyo estaba cubierto de sudor frío, sus ojos estaban cerrados con fuerza, su rostro estaba azul, y sus dedos pálidos que podían ver los vasos sandíneos, agarraban con fuerza la ropa de cama. Su cuerpo temblaba, la base de su lengua estaba abria, y las profundidades de su garganta parecían quemadas por el fuego. Chenji a un lado sostenía una toalla de tela, y seguía limpiando el sudor frío de la cara de Miyaziki Fuyo. Padre el chico con el disfraz de Uyaziki miró preocupado a Uyaziki Fuyo. Todos en el Demon Slayer Squad sufrieron heridas graves, Fuyo Uyaziki cayó en coma y las funciones de su cuerpo también estaban en un estado extremadamente malo. Esto hizo que Chenji ya se preparara para la muerte del asistente. Exclamación de cierre. De repente, Fuyo Uyaziki abrió repentinamente los ojos cerrados, y las pupilas blancas eran ligeramente negras. Oh. Miró fijamente y respiró hondo. Cierra. En el sueño, lo vi. Un trozo de sangre roja. No puedo ver nada más que rojo sangre, y el cielo escarlata cubre toda mi visión. En su mente, siguió revisando la escena que soñó hace un momento, y estaba profundamente grabada en su mente. Chenji miró a Miyaziki Fuyo despierta con algo de sorpresa, solo se tapó la boca y quería decir algo. Chenji. Fuyo Uyaziki estiró su mano y sostuvo la mano de Chenji en el caótico campo de visión, su voz temblaba. Rápido. Cuevo. Déjame contactar a su excelencia Shangquan. Y en el momento en que Uyaziki dijo esto, se sorprendió al descubrirlo. Propio. Puedo verlo. El campo de visión originalmente borroso se volvió extremadamente claro en este momento. Se sentó aturdido, mirando su palma algo desconocida. Volvió a levantar la cabeza y miró a su esposa e hijos. Fu, Fusi. Las pupilas lavanda de Tatsuime reflejaban la apariencia de Fuyasiki. Fuyo, tenía la nariz adolorida, estiró sus delgados dedos y acarició la frente de Fuyasiki temblando. Donde las yemas de los dedos se tocaban, solo había piel susurrante. Las manchas en tu cara. Desaparecido. Montaña Sahiri. Pueblos montaña abajo. Punto punto punto. Hiwoyansheng miró el paisaje y la ciudad repentinamente diferentes detrás de él separados por una barrera, y se quedó en silencio. Justo ahora, fuera de la barrera, lo que vi a través de la barrera eran obviamente montañas yermas. Dos, hemos llegado. Ahora vamos al consultorio del médico. Por favor, siéntense, el equipo Jin, que estaba a cargo del cochero, giró la cabeza y les dijo a los dos hermanos en el carruaje. Luego, después de un viaje constante, todo el equipo de carruajes y caballos se detuvo lentamente en la calle frente a la oficina del médico. El médico simplemente abrió la cortina y salió del pasillo del médico. Parecía tener un poco de sueño, después de estirarse, el médico frotó sus ojeras y dejó escapar un suspiro. Sus Shin no habían cerrado los ojos desde que se entregaron las seis flores Sian de Van ayer por la Tade. Aunque los dos también sabían que el resto del escuadrón asesino de fantasmas no dormía ni un ojo, solo eran médicos comunes y sus cuerpos estaban casi al límite en este momento. El doctor abrió sus ojos pesados y cansados, miró la interminable fila de carruajes frente a él y quedó atónito. ¿Eh? Los ojos doloridos con incredulidad. En este momento, tan pronto como Yuan se bajó del carruaje, Higuo Yan Shen lo siguió, miró a los ojos extraños de los pequeños vendedores en las calles, y Yan Shen no pudo evitar fruncir el ceño. Los ojos de esos tipos lo pusieron muy incómodo. Discúlpeme, Doctor Yuan y asintió al doctor, luego esquivó hábilmente al aturdido doctor y caminó directamente al consultorio del doctor detrás de él. Higuo Yan Shen siguió a su hermano menor sin siquiera mirar al médico. ¿Eh? El doctor miró a los dos hermanos que lo habían pasado por alto, y se sorprendió un poco. Luego miró a la gran cantidad de heridos que habían sido ayudados a salir del carruaje frente a él, y se quedó estupefacto. ¿Eh? Los dolorosos gritos del médico resonaron en el cielo, reemplazando al canto del gallo en la ciudad de la montaña Sahiri. Dentro del pasillo del doctor, Uta estaba sentada en el vestíbulo, sosteniendo al niño en sus brazos, hablando y riendo con Tanji y su esposa sentados enfrente. ¿Eh? ¿Esa casa es el hogar del señor Enichi y de ti? Tanji miró a Uta con sorpresa. Ah, no te preocupes, no hemos vuelto en mucho tiempo. Regresé esta vez solo para comprar una prenda y Uta agitó su mano. La ropa que tomó era la ropa que tenía Higuo Yuan cuando era niña, que no tuvo tiempo de quitarse la última vez. ¡Guau! El sonido de la cortina de la puerta al levantarse. Uta se sintió atraída por el sonido y apartó la cabeza. ¡Oh! ¡Yuanji aquí, aquí! Se dio cuenta de que Higuo Yuanji abrió la cortina de la puerta y entró. Uta rápidamente levantó los brazos para saludar a Yuanji. Al mismo tiempo, también respiré aliviado. Genial, has vuelto sano y salvo. Cuando supo que su esposo iba a participar en la batalla final para cazar al rey fantasma, Uta casi no pudo contener las ganas de decir que él también iría. Luego, los miembros ocultos del equipo lo llevaron repentinamente de regreso a la montaña Sahiri, y las preocupaciones de Uta se volvieron cada vez más intensas. Bajo la tensión excesiva, Tanji tiró de su misi y de repente decidió charlar con Uta, lo que hizo que Uta pasara rápidamente el momento difícil. En el momento en que Yudu lo saludó, Higuo Yanshenguai abrió la cortina de la puerta y entró con los ojos mirando a su alrededor. Yudu miró aturdido el rostro de Higuo Yansheng. Sus ojos miraron de un lado a otro entre Yuanji y Yansheng. Entonces los ojos gradualmente se sorprendieron. El miembro del equipo de Jin a un lado rápidamente tomó una taza de té, se acercó y se la entregó a Higuo Yansheng. Higuo Yansheng miró con sospecha al equipo Jin, tomó el té pero no lo bebió. En ese momento, el niño en los brazos de Uta de repente se echó a llorar. ¡Wow wow! El bebé abrió mucho la boca, llorando en voz alta, con lágrimas de cristal saliendo de las comisuras de sus ojos. ¡Ah, querido! Uta rápidamente miró hacia atrás y palmeó suavemente la espalda del bebé con sus manos. Tan pronto como Higuo Yuan dio un paso adelante, bajó un poco la cabeza, estiró el dedo y dejó que su hijo lo sostuviera. El llanto del niño de repente se volvió más débil, pero todavía sollozaba lentamente. El pecho de Yuanji se quejó cuando vio esto. Lo siento Higuo Yanshenguai inclinó la cabeza, en realidad no sabía cómo tratar a su hijo. Higuo Yansheng estaba de pie a un lado ahora, vio la sonrisa ligeramente torcida de Yuanji y miró de reojo al niño en los brazos de Yuduo. El bebé, que tenía casi dos meses, tenía cabello castaño rojizo que cubría la parte superior de su cabeza. El cuerpo está creciendo saludablemente, y todavía es lindo. Yanshenguai observó desde un lado y lentamente giró la cabeza para mirar con atención. El hijo de Yuichi. Yuan tenía sobre él cuando era un niño surgió inconscientemente. Este niño, no sería así en el futuro. Pensando para sí mismo, inconscientemente levantó la taza de té en su mano y tomó un sorbo. Justo cuando Higuo Yanshenguai estaba pensando por un momento. La voz de Yuta vino desde un lado. Ese, tú, este es el hermano mayor de Yuanji, ¿verdad? Por el costado de Yuanji con curiosidad, y miró a Higuo Yansheng con cautela. Higuo Yansheng no habló, solo asintió levemente y miró a Yuta al mismo tiempo. Pero la siguiente oración de Yuduo tomó a Iansheng por sorpresa. Oh, efectivamente. Se ven muy similares. Yuanji me menciona a menudo. Llamado. El guerrero más poderoso de Neon. Pequeñas estrellas estallaron en los ojos de Yuduo, su tono estaba aumentando y las comisuras de la boca de Higuo Yanshenguai se curvaron ligeramente. PFFT. Higuo Yansheng se atragantó, y giró la cabeza en estado de shock para mirar a Yuanji, que estaba sonriendo a un lado. La taza de té en su mano tembló ligeramente. La expresión sonriente de Yuanji es tan siniestra en los ojos de Iansheng en este momento. Yuanji, ¿qué dijiste cuando no estaba aquí? Higuo Yansheng miró el rostro sonriente de Yuanji y no pudo respirar por un momento. En este momento. Wow. La cortina de la puerta se levantó de nuevo y varias figuras entraron juntas. Ya estoy de vuelta. Disculpe. Hichiro. Su que habían regresado corriendo desde la mansión Tomioka, abrieron la cortina y entraron al pasillo del doctor. Higuo Yansheng ajustó su mentalidad, entrecerró los ojos y miró la cortina de la puerta a través de la cual entraba la tenue luz del sol, y las pocas personas que entraron, y tomó otro sorbo de té. Siempre hay una premonición siniestra en mi corazón. Miembro trabajador del equipo Jin miró al exhausto y angustiado su men, y rápidamente guadó el té médico. Gracias Kazama Naruya y Minazuki Siro caminaron al frente y agradecieron a todos los miembros del equipo de Su Chao Jin. Cuando los Su pasaban por Higuo Yansheng y Higuo Yansheng, siempre miraban a Higuo Yansheng sin darse cuenta. Después de ver las caras similares de Higuo Yansheng y Yansheng, exclamación de apertura, exclamación de cierre, Minazuki Siro expresó sorpresa. Kazama Chen Kami se quedó atónito por un momento, luego apretó firmemente el mango del cuchillo en su cintura. Purgator y Renzouro y Higuo Yansheng solo miraron de forma extraña a Higuo Yansheng antes de acercarse. Casi todos los pilares se congelaron al mismo tiempo, se detuvieron y miraron a Yansheng cuidadosamente por un momento, y finalmente se fueron con una mirada especial. La única diferencia es, mi esposa Shankun. Este tipo es diferente. Cuando volvió la cabeza, vio a Higuo Yansheng y luego se congeló. Luego abrió los ojos de repente y subió rápidamente. Vaya. Roto. Mi esposa Shankun agarró la mano de Higuo Yansheng y lo miró con los ojos muy abiertos. Higuo Yansheng miró su mano agarrada con cierto disgusto. Tú. Tú eres. Los ojos de mi esposa Shankun estaban llenos, y miró cuidadosamente la similitud entre las cejas de Higuo Yansheng y las de Yuanji. Eres el hermano mayor superfuerte que mencionó su excelencia Higuo. Higuo Yansheng torció la esquina de su boca. Al ver la mirada expectante de mi esposa Shankun, Higuo Yansheng frunció el ceño con fuerza. Estas personas pueden tener algunos problemas en sus cerebros. Justo cuando estaba a punto de decir algo, mi esposa Shankun de repente interrumpió en voz alta la respuesta de Yansheng. Es espadachín que es el número uno en neón. Puede matar fantasmas sin una espada de rueda solar. Trajo al hermano mayor de su excelencia Higuo. Roto. Higuo Yansheng sacudió la mano de mi esposa Shankun, las venas aparecieron en su frente y reprimió su tono. Ese no soy yo. Después de terminar de hablar, dejó su taza de té y caminó hacia la puerta de la oficina del doctor sin mirar atrás. ¿Eh? Mi esposa Shankun estaba atónita, y miró la espalda de Higuo Yansheng con cierta confusión. ¿Eh? Volvió la cabeza y miró los pilares con ojos suplicantes. Pero descubrió que todos los pilares cubrían sus frentes, mirándolo con impotencia. Higuo Yohan miró fijamente la espalda de su hermano y se fue enojado, sintió que debería ser algo. Udora tiró de su manga, Yohan llevó la cabeza y los dos se miraron. ¿Qué pasó? La cara de Higuo Yansheng estaba fría, y caminó directamente hacia la puerta. ¿Qué está pasando con esta gente? Ojos extraños, movimientos groseros. Yohan se queda con esta gente todos los días. En este tipo de lugar. En la visión original de Higuo Yansheng, el equipo Ghost Slayer puede ser una existencia que reúna a personas perfectas como Yuaji. Pero ahora parece. Decepcionado. Caminó hacia la puerta, pero en el momento siguiente. ¡Guau! El telón se levantó de nuevo. Shankuanai y Ganluji Sakuramuchi entraron, seguidos de Tomioka Shis y Anako. Y chocó con Higuo Yansheng. Pero tanto Shankuanai como Ganluji Sakuramuchi reaccionaron muy rápido, tiraron de lado a Anako, el hombre muerto de Tomioka, casi al mismo tiempo, evitando a Higuo Yansheng que se acercaba. Higuo Yansheng se quedó atónito por un momento, pero no se detuvo, sino que caminó directamente hacia la puerta. Quiere quedarse con sus subordinados. Shankuanai miró hacia la parte trasera de Ian Shen, caminando hacia el carruaje fuera de la puerta, miró hacia atrás y bajó la cortina. Ahora no es el momento de contactar a Iwakatsu. En el momento en que Yansheng se fue, Higuo Yuan también lo siguió. En este momento. Chirrido. Susi se abrió lentamente, y ella salió lentamente con un kimono estampado lavanda. En el rostro que siempre había estado triste y triste, había un raro toque de alegría. Miró a Shankuanai y Ganluji Sakuramochi, que acababan de entrar en el pasillo del médico, y sonrió y asintió con la cabeza hacia los dos y los otros pilares. Bienvenidos de nuevo, todos. Esta batalla, ha logrado resultados muy fructíferos. Shi con algunas dudas. Susi estaba sonriendo todo el tiempo, y sacó algunas botellas pequeñas de las amplias mangas de su kimono. Según la información que todos subieron del campo de batalla, así como medicamentos como la flor azul de Vana y la sangre de su excelencia Shankuan. El doctor y yo hemos hecho con éxito. Una poción que puede convertir a los fantasmas en humanos. Guau. ¿En serio? ¿Puede un fantasma volverse humano? Kazama Chengia frunció el ceño y dijo con asombro. ¿Puedes siquiera hacer esto? Los pilares miraron a Susi con sorpresa, y la miraron con incredulidad. Y al momento siguiente, Susi sacó otra botella pequeña. Así como también. Una droga que puede evitar que Wami se divida. Todos los pilares estaban asombrados. Shankuanai asintió, pensó que era razonable. Después de todo, en el libro original, Susi ni siquiera obtuvo la viana azul, sino que solo entró en contacto con la sangre de Nido Uzi, y después de un arduo trabajo, también hizo esa poción. Susi miró la poción en su mano y no sintió orgullo en su corazón, sino que se llenó de un odio extremo. Hizo estas pociones para matar a Umi. Ahora, finalmente, hay un rayo de esperanza. Ella cuelga la cabeza. Hijos, esposo, casi ha terminado. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.